¡Gracias por ver el video! 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 sobre, si este avión ateriza bien. Tú empiezas por ahí. De Dios soy tuyo. Dios soy tuyo. Ya a tu obra. Bueno, pues cuando me levanté, me armé de valor, prendí la luz de mi habitación, la luz de la cocina que está al lado de mi habitación, y no veo nada. Sigo caminando para el baño, prendo la luz del baño, y no veo nada. Sigo caminando para la habitación de de visita, prendo la luz de la habitación, y no veo nada. Sigo caminando para la habitación de mi mamá, prendo la luz, y no veo nada. Y yo, bueno, por lo que sea que hay, es en la sala que está. Ya, último sitio. Voy a la sala. Ahí es el que tiene que estar. Prendo la luz de la sala, no quiere prender la luz. Le doy caca, no prende la luz. Me frisqueo, me pego al lado de la nevera, y yo, coño, aquí hay algo raro. ¿No cogiste un cuchillo y una vaina? Me recordé que ese tic-tac tiene un problema, que hay que darle un golpe. Le doy un golpe. Veinte años, doy un golpe al tic-tac, prende la luz, cuando miro para la pared, miro para la derecha, miro para la izquierda, y era un maldito reloj. Bien. Esos malditos reloj de pared suenan duro. Clac, 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 clac. Que me despertó, parece que la psicosis con lo que me doy. Con la película. Me despertó. me joder. Olvive a que usted, pero ahí no me arropé, entonces ya me sentía tranquilo. Ese maldito reloj del diablo. Reloj del diablo, ya lo quema. Yo lo hubiese quitado. Historia de terror aquí en el ritmo de la mañana. Tú sabes que yo, bueno, Chanel no sale, sale muy poco de la casa, Chanel, la perra de la casa. Y, bueno, la llevé al veterinario para que, tú sabes, la bañaran, le cortaran las uñas, y eso. Y se va a buscar en la noche. Siempre. Siempre es mi esposa que la pasa a buscar. Y yo estoy una tarde ahí tranquilo y pensando como que Chanel está en la casa. En mi mente, en mi corazón, la costumbre de que Chanel siempre está en la casa. Y me pongo a play, tranquilo, con mi audífono, en mi vaina. Y siento la puerta del estudio como que la quieren abrir. Y yo, oh, pues a perra el diablo como loca, estoy acotándose ahí en la puerta de eso que viene para acá a Saray y por eso pide el divino. No le voy a hacer caso a nada. Cu, 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 como cuatro veces. En una me escribe mi esposa y me dice, ¿a qué hora tengo que buscar a Chanel? Digo yo, ay, coño, pero verdad que Chanel no está aquí. Tú me dices, yo no abrí esa puerta, ¿verdad? Y yo dije, coño, tengo que abrirla, porque ahora quiero yo agua. Ahora hay que salir. Me dio sed de la nada. Abrí la puerta, brother. Y era que como yo tenía la ventana abierta, la brisa la movía. La brisa la movía. Yo dije, no, hay una gente que ya se metió y ya está allá adentro y ya. ¡Yo eres loco! Tu historia de terror aquí en el ritmo de la mañana, 531-9650, la mejor excusa para madrugada. Por eso, nosotros han terminado bien. Sí. 531-9650, tu historia de terror hoy día de Halloween. ¡Happy Halloween! ¡Cuac, cuac, cuac! Dale. Buen día, Alberto. Dale, papi. Jofé de Iaquín. Dale, Jofé. ¿Tú sabes que esa, mi historia de terror me costó un dinero también? No jodas, cuenta. Yo hace años atrás, un día sin luz en el barrio, la casa oscura, digo yo, déjame jugar a Game Q, tengo un tiempo que no juego con mi Game Q que está ahí, se me va a dañar, si no jodas. Me habían prestado un juego nuevecito, Resident Evil 0. Ahí no. Y yo estoy en esa mardita oscuridad, en esa habitación. Jugando Resident Evil. Esté a jugar a mi recién en el bolsero. Muchachos, en una toalla yo tirando disparándole un muerto, pim, pam, 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 y tan, tan, y me volteo y le digo, y ya yo estoy libre porque ya yo maté a todo el mundo. Paso a otra habitación, agarro, se me acaban los tiros, compadre, porque ya yo maté al último que me quedaba. Cuando yo ando buscando de qué bala para recargar la baña, que yo doy la vuelta y no me apareció muerto atrás. Muchachos, yo le metí un jalón a ese control, que yo desgrané el Game Q. Muchachera. Del susto. Tu historia de terror aquí en el ritmo de la mañana. Happy Halloween. Buenos días. Dale, estamos bien. Dale de Boston. Hermano, yo vivo, yo vivo, en un domingo yo vivo en un campo, ¿verdad? Y los muchachos a veces usaban a jugar estos palos y el tándolo. ¿Qué pasa? Que se me ha hecho de noche en el lado de la abuela mía y para cruzar de donde la abuela mía, para mi casa, había que cruzar un play. ¿Qué pasa? Que yo coge un callejón y por el callejón yo voy caminando sol y pico de noche y siento que se me menea en un lado del callejón que me sacó de la cota. Yo llego a mi casa que frené con la mecedora o con mi casa. Corre, corre. Y cuando vuelve el otro día era un maldito, un maldito tucú. ¿Sabes qué es un tucú? Como un búho. Ah, cuál es el búho, sí, ok. Que vivía ahí. Qué de gracia. Sí, mamá, tú me llamé agua cuando llegué. Malo. Ah, del Suto. Buenos días. Me respeto mucho a la gente que cruza ahí en el cementerio de que atajo el de la independencia. Buenos días. Dale Inca, dime a ver. Dale Inca. Óyeme, donde yo vivo ahora, al principio cuando nos mudamos, esos apartamentos tienen vicio de construcción o fue un apartamento recién recién terminado. Como a dos meses, estamos durmiendo la esposa mía y yo y se han caído una loseta del baño del baño de la habitación. Ya tú sabes, un sonido de truendoso y nosotros hemos pensado porque no tenemos hierro. Vivimos en una cuarta pero no tenemos hierro. Y yo, mierda, se metí en los ladrones. Ya ves. Tú supiste que amanecimos con la habitación con el con el gavetero bloqueando la puerta. No, jo. Porque la esposa mía no quería que saliera. ¿Quién quiera? No, no, no. La loseta del baño de arriba como de como para del baño. Ajá. Cuando, cuando, al otro día cuando nos levantamos que voy a abrir la puerta y yo voy a ver cuáles eran los ladrones. Esos, esos plafones. El cerebro es, oye, Disney World. Disney, hermano. Ahí se crean todas las fantasías. La última historia de este error es que en el ritmo de la mañana hoy en el día de Halloween. Happy Halloween. Dejémonos que yo la última. Buenos días. Alberto. Dale. Diez de la noche yo solo en la casa viendo Netflix. Voy caminando para la cocina. Todo oscuro. En mi casa hay celulares Huawei. No hay Samsung. De repente se me hace su, 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 su. A todo lo que da digo yo, el diablo. Aparece todo lo grave que me, me, me friquíe. Y vivo para todos lados. Y lo último que hice fue puse el celular y llamar una novenza en la pistola. Al otro día me enteré que el hijo mío había dejado conectado un odio Samsung que le regaló a la hermana mía en el radio. Mi diablo, muchacho más. El ritmo de la mañana el ritmo 96 Happy Halloween Música adecuada al día de hoy. Esta me recuerda a Nashville a mí esta canción. Escuché de una copy van en Tuxis uno de los bares más populares de la ciudad. Highway to Hell de ACDC Son las 7.20 es el ritmo de la mañana ritmo 96 y vamos hasta las 10 de la mañana recuerda el 5 text uno 96 50 para comunicarte con nosotros también lo puedes hacer por Twitter arroba el ritmo es nuestro usuario y nos escribe este oyente un querido ritmo Eduardo Santos vamos a ver querido ritmo nos escribe Dear Rhythm hace unas semanas me junté con unos panas que nos conocemos desde hace muchos años en el coro se bebió bastante y como sabes el alcohol entra y la verdad sale desde un tiempo en el coro se rumoreaba que uno de los amigos le había dado a una conocida una del coro cosas que es cierto luego al final del coro un pana me dio una bola a casa porque me fui sin vehículo y bueno me dijo que mira entre tú y yo yo también le estoy dando a la misma que fulano le está dando yo me quedé sorprendido porque o cosa de la vida o cosa de la vida no me gusta o cosa de la vida yo también le estoy dando a la tipa me quedo callado el Vicky Baganería en fin es que me quedé callado escribe el pano y no dije nada lo bueno del caso es Alberto es que estamos los tres juntos en coro será que eso nos convierte en pana en trillizos de lactosa debería yo decirle a los otros dos o me quedo calladito dice que la tipa es buena en el departamento de fornicación que ella es buena en ese departamento que por eso está nombrada ahí por tres ejecutivos diferentes que ella es una cosa del otro mundo en el departamento de fornicación y dice él que si se lo da de nuevo él lo coge bien por él me da cosa que los otros dos panas de verdad te digo que estando en olla han metido mano en prestarme dinero y me da cosita entonces dice entonces en una situación como esa que hay tres panas que se están dando la misma mujer hay uno de ninguno de los tres bueno hay uno de ellos que sabe que los otros dos se están dando la misma tipa que él se está dando hay otro que sabe que hay otro que sabe que uno que uno se la está dando pero hay uno que no sabe que ninguno de los otros le están partiendo la madre y es que maldito lío wow que se debería hacer en ese caso o sea seguir cada quien como que no ha pasado nada sabiendo que son buenos amigos en el caso en el caso de él lo que él debería de hacer es hacerse loco y no enamorarse ya él sabe que no se puede enamorar tampoco de esa tipa no jamás claro ella es buena en el departamento de fornicación si es para esos fines yo creo que que no hay ningún problema en recurrir a ello cuando sea necesario pero más allá de eso sabemos que es una persona en la cual tener una relación sería un poco complicado no pero muy complicado ¿qué dices tú? aló este para que nos escribe ¿oíste la historia? cuéntanos tu opinión 723 minutos buenos días buen día Alberto dale papá ¿qué dices? yo opino que él sigue así igualito porque ¿y cómo tú sabes que los otros dos no lo saben igual que él? están pasando la misma situación exacto o sea que posiblemente los otros dos sepan que uno le está dando a ella y el otro también claro exactamente cuando viene a estar en la misma situación los tres amigos el amigo el fulano le está dando pero ¿cómo se lo diga? lo que lo que no saben tal vez los otros dos es que él que decidió quedarse callado también le está dando a la tipa él tiene un punto ese es el problema de estar de estar de bocón hablando le estoy dando a fular él tiene un punto cuando tú no ves que le dijo eso a él tal vez sabe que él también está ahí y era para ver si se lo decía para atrás a nivel de confianza sí, 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 sí él decidió quedarse callado ay, cógelo buenos días salimos de la mañana cuéntalo entonces ellos no salen juntos los tres porque si son panas alguien tiene que darse cuenta ellos estaban juntos ellos estaban juntos papi estaban viviendo juntos un conocido que le pasó eso mismo por el Lamacó porque entonces se casó con la tipa oye esta abuela no, pero un imbécil y no, lo único caso que yo se lo digo le digo papá mira, este, este le están dando ya tú sabes y tú hasta dándole para que te quite no, sí, sí, sí porque yo no sé porque esa gente siempre tienen su pecito esa mujer es así entonces él como que se envolvió y compró la película no, ya tiene esto pan, se casó con la tipa ya tú supiste, ¿verdad? que todo el mundo siguió dándole después de casado también ay, qué lío el problema de eso yo no estoy en contra de nada de eso si él decidió casarse por amor él sabía lo que se estaba llevando yo no veo nada de malo que una mujer que esté con mucho hombro un hombre decida llevársela y seguir con la vida que ella llevaba diablo, qué novela el que sabe que no se mete en eso soy yo y yo yo lo dudo mucho meterme en esa vaina ni digo nada buenos días buen día dale buenos días yo considero que el pana que sabe de los tres debería decírselo si son pana porque si la vaina se vuelve más seria con el primero que no sabe nada ¿cuál es el beneficio de decirlo mi amor? ¿aló? ¿cuál es el beneficio? y ahí te lanzo yo la pregunta ¿cuál es el beneficio de decirle a alguien yo soy un fiel creyente desde que los que se descon... que no hay cosas que genere menos sufrimiento que ignorar no saber no conocer cosas ¿cuál es el beneficio? si ese hombre está siendo feliz ¿por qué dañarle su felicidad? exacto o sea ¿cuál es el beneficio que va a venir después de eso? nada ¿cuál es el beneficio? cuando tú iras a ver pleito si yo me entero que la mujer de un amigo de un amigo de un hombre de un hombre de un hombre de un hombre si él cree que yo se lo voy a decir él se murió ahí mismo se murió mi amistad no está condicionada a convertirme en un en un hablador en un en un soplón de verdad de lo que el otro haga yo no se lo digo en absoluto yo no me meto en la felicidad de nadie si él está siendo feliz ¿quién soy yo para estropear esa felicidad? que le estropee ella con los errores que cometa pero porque yo de que vaya a meter la cuchara esa relación no es conmigo es verdad no busco nada de ahí tú lo puedes asarar de amistad tú lo puedes asarar sin querer si mi amigo quiere llorar que llore conmigo si mi amigo necesita bebé que beba conmigo necesito un consejo después de que lo descubra yo lo aconsejo pero yo no tengo que andar de guarda espalda de las relaciones de nadie esa no es mi función y yo creo que hay mucha gente que vive la amistad de una manera equivocada que creen que su función de amigo es estar interviniendo en la vida de los demás y usted no tiene ese no es su deber como amigo a mí eso no me importa eso no es mi problema yo no busco yo no me acuesto en esa cama cuando ellos acuestan entonces ¿qué busco yo interviniendo en la relación? a Sara porque ahorita tú vienes tú vienes a decirlo y al final terminan juntos y tú eres el chismoso las mujeres tienen siempre como esa vena de interferir en las relaciones de los demás y dañar relaciones ajenas y no lo digo como una observación machista pero está muy presente en el comportamiento de muchas mujeres tal vez porque sienten que es lo correcto porque no les gusta que las engañen pero al final la mayoría de las mujeres que les gusta hacer eso tienen maridos infieles que saben que lo son y no lo dejan 7.28 minutos este pana no escribe él otro amigo y otro amigo más le está dando a la misma tipa un amigo le comentó que a la tipa que le está dando el amigo que todo el mundo sabe que le está dando que se juntaron él también le da entonces el que nos escribió cuando el pana le cuenta que él es el segundo en darle él decidió quedarse callado porque también él le está dando a la tipa diablo que no vela que opinas tú buenos días buenos días chicos dale buenos días yo le tengo dos recomendaciones la primera es que se quede callado y no digan porque se puede armar el lío del diablo yo pienso igual por una tipa que nada más está pensando en el gusto no está pensando en ninguno de los tres entonces mejor que se quede callado y segundo si él va a seguir haciéndole el coro a ella que nunca se atreva a hacerlo sin condón nunca le manche sin condón sí por favor es muy importante tu recomendación buenos días buenos días dale buenos días papá mira dos cosas uno yo no digo nada yo me quedaría callado igualito ella que viva su vida yo vivo la mía si se enteraron amén y bueno otra solución que haga un trío ya aquí dice uno ya un gambán tres pa' una un gambán y ya hay que averiguar si a ella le gustan los gambán también hay que averiguar si ¿cómo fue papá? ella está feliz con los cuatro están felices los cuatro están felices los cuatro están felices y son cuatro personas es un gambán porque él estaba diciendo trío ahorita él quiere que nada más sean los tres panas que se junten sin la mujer claro está diciendo un trío un trío no ay 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 un gambán buenos días buen día dale papá yo opino que se lo diga pues son panas ¿por qué? así hacen un calendario y no se apetean leche ¿entendiste? el lunes cojiste chiquito no te toca chiquito miércoles ¿me entendiste? y así lo van distribuyendo y felices los cuatro yo creo que en el trío hay uno que está enamorado que es el que ha hecho saber que va con la tipa el bacano el que él sí el que él sí estoy dando a fulana tú sabes que ella es el fornicona y vaina que ella sí esa fornicona y el tigre tú sabes poniéndose su raya del tigre feliz navidad ay caramba yo creo que es esta que novela buenos días la última wey creo que dale Alberto y Eduardo yo entiendo que eso es fácil porque se supone y que me cruzan la feminazi se supone que la bacanería de ese hombre es que uno se complica menos esa es la bacanería de ese hombre eso es más fácil papá si somos para los tres los tres estamos dando ahí vamos a hacer eso con consentimiento vamos a ponernos claros bueno porque al final le cuentas esto pero qué propósito dime pero explícame cuál es el propósito de que de que los tres lo sepan y que hay consentimiento y que estás a entender a ti de que va a haber consentimiento no 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 obviamente aquí todo el mundo en el ánimo del chiste suena bonito pero en el ánimo de las emociones no sabemos cómo eso pueda funcionar no pero es que vuelvo y te digo o sea pero no me hable mal no me hable mal no vaya a pelear no me anda callado ahora mira lo que pasa es que es lo que yo entiendo aquí todo el mundo está dando una opinión subjetiva de lo que entiende que puede exactamente según su criterio puede pasar sí pero lo que te estoy preguntando a ti es una pregunta sencilla que te hace entender que eso pueda funcionar o viejo es que somos hombres y somos panas y el tema es que si los tres sabemos que la tipa es bacana oye los tres porque los tres lo sabemos que la tipa es bacana y lo hemos dicho somos hombres papá es menos complicado bueno pues tú dejas ahí entonces el reto para nosotros preguntar ahorita si tú tienes un grupo de panas que sepan entre ustedes que le están dando a la misma tipa y cómo resuelven eso exacto o cuando tú una vez quieren hacer la mala de que vamos a hacer vamos a juntarnos con ella el viernes yo en la mañana tú en la tarde yo en la noche anótalo que con eso venimos ahorita a la 45 repita porque tú sabes que papá para allá no aguante sí panas que saben que le están dando a la misma tipa y no hay problema se llevan bien y hasta se manejan al calendario ok comerciales ese ritmo de la mañana ritmo 96.5 la mejor excusa para madrugar publicación hoy es Halloween así que prepárate para enterarte de una historia de terror en tu casa tu esposa está enterada De que tú Tienes otra Ya venimos Son las 35 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96, cállate la boca Guajolote, vamos hasta las 10 Hoy es día de Halloween 31 de octubre Muchas fiestas, me imagino que hay en el día de hoy Que es miércoles en Estados Unidos Hoy Hoy se reparten chocolates Dulces Y hay que tener cuidado con los chapaquitos Que hay mucha gente malaosa también Recuerden Recuerden que los carajitos Si ustedes no tienen chocolate, le tiran huevo a la casa Sí, 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 por favor A la puerta de su casa ¿Sabías que tenemos el récord de ser el programa Que ha generado más embarazos No deseados en la radio nacional? Preñando la radio Del entretenimiento más loco Porque nos da la gana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 Son las 737 Vamos a hablar con los dueños de farmacia Vamos arriba ¿No escucha alguno? Aparte del pollo Aparte de mi amigo Wilson Díaz Que es dueño de farmacia Hoy es el día de los dueños de farmacia Entonces Eduardo Tenías una pregunta para los dueños de farmacia ¿Qué es lo que le quieres preguntar? Yo Si tienen CITOT No ¿Todavía el CITOT se vende? Eso no Digo, yo no sé Yo Lo último que yo compré en una farmacia Fue una caja de alcacés seretí Bueno, yo voy a la farmacia semanal Creo que La gay mamá Tiene Es Hipertensa Hay que comprar el medicamento Mensual Y apaga una préstama Hay una partida que dura 15 días Otra que dura un mes Etcétera Y hay que ir Todos los meses a la farmacia Yo voy a decir que apaga préstama Y vaina así Pues yo no ¿Qué es lo que más se vende en las farmacias? Si hay dueños de farmacia oyendo Sería un palo que nos llame Porque ahí Podemos hacer un par de preguntas ¿En tu farmacia ¿Qué es lo que más se vende? Si realmente ¿Es tu familia dueña de farmacia? Bueno, como aquí se están quedando caros Y los demás Carlos, los hidalgos Con toda la farmacia Pues Y si realmente se vende los preservativos Así como dicen Y que en cantidades industriales Si la gente va asustada a comprarlo Sería bueno conversar contigo Felicitamos Que publica la Unión de Farmacias Felicitamos A todos los propietarios de farmacias del país Y muy especialmente A nuestros socios Quienes con gran dedicación Y vocación de servicio Posibilitan cada día El suministro del medicamento Confiable a la población Y hoy es el día De dueños de farmacias Que celebra hoy Vamos Tiene que aparecer uno Son par de preguntas Que te queremos hacer Si tú quieres Identifiquen Identifiquen No digas que la farmacia Ni donde quede Para que así Uno pueda preguntarte ¿Tienes una farmacia? Por donde No, no lo digas No, no digo por donde Porque también Si no tienes miedo Pero ya quedan Muy pocos dueños de farmacia Quedan muy pocos Porque con esta consolidación Que se ha dado En el mercado farmacéutico Pues ya casi todas son De dos o tres dueños Yo me estoy escribiendo Un amigo por aquí Me dice Mi esposa tiene farmacia Y lo que más se venden Son estimulantes sexuales Lo que más se venden En la farmacia De la esposa de él Son los estimulantes sexuales Guau Y aquí hay tantos problemas De 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 difusión eréctil Eso es lo que más se vende ¿Qué es lo que más se vende En tu farmacia? Llamen No tengas miedo Marca ahora Tanto que le gusta llamar Para cuando es plebería Ah Y la patilla de emergencia También me está diciendo por ahí La de emergencia Esa es la del día después Yo anunciaba una Aquí hace unos años Sí, aquí se anunció Es vital Creo yo que se llamaba Una vaina así Una vaina Pero llegaron a poner Los bultos No, sí, sí, sí Es vital No, la salsa Sí, sí, sí Es vital Sí, sí, sí Para La patilla del día después Yo regalé muchas de esas patillas Me mandaron una funda Y yo, pero yo Por donde yo hago sexo No se embaraza No sé por qué Yo las regalé todas 5, 3, 1, 96, 50 Tus amigos te los agradecieron Los amigos te los agradecieron Sí, porque yo las cargaba en el carro Yo las tenía en la guantera del carro Tenía esos medicamentos Sí, siempre bueno Mi familia fue dueña de farmacias El esposo de mi abuela Sí, mi familia Por parte de mi papá Tuvo una de las La primera La segunda farmacia que hubo en Fantino Fue la de mi abuelo No era mi abuelo Él era mi abuelo político realmente ¿De qué partido? Él era del partido de la Formita Fue diputado del 66 al 70 Ah, concha Mira que bien Era Mocito Acosta De Fantino Terrible Terriblito Terriblito, terriblito, terriblito Sí, entonces Mi familia estuvo muy vinculada Al negocio de las farmacias Pero mi papá decidió Hice por la mecánica Trabajo seguro Trabajo seguro, sí A veces todo en una farmacia No un alma Sí, sí, sí Por él duró mucho tiempo Vendiendo medicamentos Y en la farmacia él era él ¿Cómo se llaman? Los que acompañan al tigre Porque hay uno que se supone Que debe de ser farmacéutico Para tener una farmacia La ley dice que debe de ser uno Que tenga como esa profesión Esa vaina Entonces el que lo ayuda El que se sube El que se arriesga El que se sube en la lata En la vaina En la escalera Por si se cae el pescuezo Y se lo parte Era mi papá Porque mi papá no era farmacéutico Ni nada de eso Y duraron como 30 Déjame ver cuánto Como del 40 hasta el 70 Como en esa farmacia Todo bien duró mucho Del 47, 48 hasta el 70 ¿Cómo era que se llamaba? ¿No te acuerdas? No me recuerdo Yo no estaba nacido Yo nací en el 80 Tú supiste, ¿verdad? Como yo nací no había farmacia No había nada Quedaba muy poco Encontrarte el taller fue Encontré el taller Buenos días Bueno, se cayó este Estaba llamando un farmacéutico Hoy es el día de la farmacia Así que si usted ve un dueño de farmacia Día del dueño de farmacia Es el día de hoy Si usted ve un dueño de farmacia Usted se para ¿Cómo se celebra eso? Lo Viviendo a la vi vaina Lo Lo Exactamente Que es obligatorio Por ley Eso el regente ¿Cómo se llama? El tigre que sabe El que sabe El que sabe Que estudia esa vaina Es obligatorio Mi papá era el que se subía en la escalera Y era el que acompañaba al que estaba ahí Que sabía de eso Ok, le estoy diciendo a este Pero mejor llama Si tú andas con ella Buenos días Buenos días, chicos Dale, buenos días ¿Eres dueño de farmacia? Sí, de farmacia Acosta Aquí en el kilómetro 12 de las Américas ¿Cómo que se llama? Farmacia Acosta Farmacia Acosta Mira, así era apellido mi Dependiente, señor El abuelo El abuelo mío era apellido Acosta ¿De quién tú eres familia? No, yo soy de Samané De parte de Samané Ok, ok Samanense, pues decimos Samané Ok No, antes supiera que lo que más se vende Aquí, mi querido Los estimulantes sexuales Luego la pastilla al día después Después de ahí Y óvulos Condones Eso es lo que más se venden Después ahora con la gripe Tú sabes que está en boda Mucho, le sigue esta gripe Se va a estar viendo mucho Mucho antigripado Gracias Ven acá ¿Y a qué es lo que más se le gana En una farmacia? Gracias, Dios Con esta gripe Igual que holandina Cámase ¿Qué es lo que más se le gana De lo que se vende En una farmacia? Las chucherías Las chucherías Por ejemplo Las bolitas de pelo Y esas cosas que son de vitrina Pero siempre Uno tiene un margen Que un 30 Lo máximo Un 40% de ganancia ¿Y estos medicamentos de laboratorio Esta vaina Esto de que Medicamentos para la hipertensión Medicamentos para el coletero Esa vaina ¿Esto no tiene márgenes altos? No No Tienen un 30% 35% como mucho Bueno A mí me parece Un margen de un 30% Bastante alto O sea Me parece bueno Está bien Para el costo Tú sabes Porque tenemos también Que tener muchas Muchas Tenemos muchas Muchas ataduras Tenemos que tener Un cierto nivel Esto y el otro ¿Entiendes? No puede ser Como un colmado Tú tienes las cosas En otro orden En otro orden Yo soy hijo de farmacéutico También Esta fecha era buenísima En el club del goticario Que tenemos un club allá arriba Pero Como todo en el país Se fraccionó en tres La asociación No jodas Se dividió En tres ¿Quién la dividió? ¿Los dueños de farmacias grandes? Sí Tú sabes Porque Yo soy pequeño Mediano Pero Tú sabes que hay mucha gente Laboratorio de farmacéutico Que tienen farmacias O sea Que ellos quieren ser jueces y partes Así que ya tú sabes Y eso es legal O sea Yo como dueño de laboratorio Puedo también ser dueño de farmacias Debería de no serlo Debería de no serlo Porque es una competencia desleal Pero imagínate tú Cómo hacemos Wow Mi madre Y ven acá Se te vende mucho la leche Allá en ¿Cómo andamos de leche En la farmacia tuya? No estoy vendiendo la leche ¿Eh? No estoy vendiendo mucho leche Porque el más grande beneficio De la leche Es un 15% de cosas Y las laboratorias No te la quieren devolver Si ustedes ven ¿Y cuánto más o menos dura En el stock Hay una lata de leche Un mes 45 días ¿Tú la compras en polo? A dos meses Depende Depende Porque hay leches Que son muy populares Marcas que son populares Pero Hay otras que no O sea Que ya la gente dejó De comprar su leche En la farmacia No va mal El supermercado Le sale más económico No te voy a mentir Y para colmo de mal Al lado mío Un supermercado Pequeño Ya tú puedes saber Ah ¿Tú estás al lado De cómo se llama El supermercado este El No Hay un supermercado Al lado mío Que se llama El supermercado Rodríguez Yo estoy en la misma En la misma Donde le hice la llave En el 12 de la semana Ah ok Voy a ver un día Si paso por allá Comprar un condón Y un par de patillas después Tranquilo que te haré Tu de cuentico bueno Está bien Gracias Me tiré por Instagram Está bien papá Gracias Un abrazo Felicidades A todos los farmacéuticos En el día De los dueños de farmacia Ojalá y vendan hoy A los 20 dueños de farmacia Que quedan Y a los 3 grandes dueños De cadenas Como dijo él Como dijo él 7.46 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Hoy es día de Halloween Vamos por el día Aquí en el ritmo de la mañana La mejor excusa para ¿Dónde yo creo que está esto? Para madrugar Espérate estoy buscando Una canción así como Halloweenesca Aquí en el vaina Ah pero se me perdió No puedo Dale tú la puedes encontrar Vamos La estoy buscando Buscando No ya le voy a poner esta Vamos a poner un clásico de siempre Una que nunca falla Que es el ritmo de la mañana Es el ritmo Por esta 96.5 Son las 7.50 minutos Es el ritmo de la mañana Este ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Ya vamos a las 10 de la mañana Recuerda el 531-9650 Para comunicarte con nosotros Y también lo puedes hacer Por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y vamos hasta las 10 De la mañana No te quites Vámonos con Eduardo Ese consejo Que le darías A esa persona Que está con tu ex Ay papacito Ahí está la pregunta No escribas tu clave Nunca 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 Escribas tu clave Nunca Pero ni de perfil Ni de lado Ni de ninguna manera No escribas tu clave Simplemente No habrá nada No habrá nada Ese consejo Ni habrá ningún correo De su computadora Nada Ese es mi consejo Exacto Esa persona Que está saliendo Con tu ex ¿Qué consejo le darías? 531-9650 Salir por la mañana Arritmo 96 Esa persona Que está saliendo Con tu ex Beato Corre ¿Qué consejo Le darías? Vámonos Con el 531-9650 Buenas Hermano Dale papá Felicidades por el programa ¿Cuántos años Tú tienes ya? Como 10, 15 ¿El que el programa? Sí Cumple 2 en enero Esta parte Y el programa ¿Cuál tiene 18? ¿De qué comenzó? Dale Mucho tiempo Eh, no Cualquier cosa Si te sale embarazada Dale ¿Cómo se llama? La ADN Que le haga su ADN Si le sale preñá 7.52 Dale Saludos Buenos días Mire Si la novia sale a correr En las tardes Y cuando te responde Taquilla No estaba corriendo Ah Oíste ese consejo Si ella sale a correr la tarde Si cuando llega Taquilla No estaba corriendo Consejos Que le darías A quien está con tu ex O que le den Buenos días Buenos días Aló Oye un consejo Los jueves en la noche Y va a buscar la universidad Que a veces yo no puedo Es frío 7.53 minutos Buenos días Aló Aló Allá le gusta Por el chiquito Buenos días Ese consejo Bueno loco Dios te bendiga Si trata de hacerte el sol Cuando ella se conecta con el Taquita 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 Te va a llevar el diablo Yo no sé por qué Bueno No voy a decir nada Trate de hacerte el soldo Buenos días Buenos días Eh Eh Para no le pierdas Eh La señal Porque ella dice que juega a voleibol Pero sabe con qué voleibola Que está jugando Tú sabes Un voleibol de doble bola Y las mujeres pueden llamar también Buenos días Por si acaso Estamos hablando aquí Eduardo Ese consejo que le darías A esa persona que está con tu ex Eh Si ella te dijo La primera vez Que fue Que te soltó de una vez Y que no Pero que tenía mucho Que nada Y Y he sufrido mucho Mentira Si tenía mucho Eran ocho horas Que tenía sin sexo Y recuerda Que la mujer De que ella vino de Aso Tiene 12 años Siendo camarera Y vive de eso Consejo que le darías A quien está con tu ex Salido del corazón No le gusta felar No le gusta felar Ay Dios mío Buenos días Buen día Dale Mira Él no extrañe o nada Es enamorándose en el baño Que está Ay papá Ay Que rico Consejos que le darías A quien está con tu ex Trata de llévatela Para cabaña Siempre Porque aquí es residencial Si tú llevas un residencial Te vas a joder Todo el mundo va a saber Cuando te matas Consejos que le darías A quien está con tu ex Buen día Buenos días Cuando ella está contigo Y pone en el estado de whatsapp Con el amor de mi vida Es para que el otro No le escriba Mi hermano No piense Que enamorado de usted Que está Sabroso Buenos días 7.55 Buenos días Alberto Le diría a mi niña Cuando él te pregunte Si tu crédito está bueno Dile que tú estás En tranquilo En un cicla Mi crédito está malo Mi crédito está malo Estoy terrible Son malditos Diablo Hay mujeres tan pendejas Que le cogen Que es preta Con el novio Yo no le cogería A preta Con nadie Por muy enamorado Que yo esté Por cierto Déjame escribirle A quien me debe Que ya llegó Buenos días Dale Bueno mi negro Dale buenos días Hola Bien Dos consejos No te lo va a decir Pero a veces El duro Para verla Ella cuya Mételo un dedito Por atrás Que se viene de una vez Ay que lindo Yo creo que ella dijo Podrías repetirme Eduardo Lo que ella dijo No sé Yo no lo escuché Estaba escribiéndole a alguien Sí yo te puedo repetir Pero me da bien Podría repetirlo Yo lo voy a repetir Pero de una manera más Que alguien llame Y no lo diga Porque Eduardo No tiene nada más Dice Buenos días Repito lo que ella dijo Ella dijo Que el tiempo No es que Que dura mucho Que hay que Yompearlo por detrás Un cable eléctrico Una vaina así En una nalga El dedito Un dedo El más grande Ah Óyeme Y a la mía El que la tenga Que se prepare A renunciar a su vida Absorbente Consume todo Me hablo Consumidora 7.57 minutos Buenos días Consejo para quien está Con tu ex Dale Ceballo La gente se está curando Conmigo muchachones Con esta maldita risa Que yo tengo aquí Como si yo soy loco Yo te tiré por Whatsapp Oye Ey Te pasó la jeva ahí Dije Dije que no es que el tipo Es lo más fuerte Lo que pasa es que Hay que yompearlo al fatal Para que llegue Dedito Oye Le dijera Aquí está conmigo Manito Catíngala Que eso que le guste Esa perra Ya Eso fue lo que dijo Este al final Que estaba escribiendo Yo también Me escribe mucha gente Sí, yo también Me estaba escribiendo Me estaba escribiendo Y no Ok Buenos días Concentro un poco Buen día Dale Yo está conmigo Que use condón Que tengo el sida Ay Coño Eh Quedan seis Buenos días Bueno Yaira Súper absorbente Y un consejo Paloto Tú no eres el único Compadre Ey papacito Ya ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos a la La manada de oyentes Más cueludo A esa persona yo le diría No te sorprendas Si sale Y que para el bólibor Llega a las 2 y 30 de la mañana Este otro Cuernero Tacaño Cuídate Escribe esta 531 96 50 Ritmo Buena mañana Ritmo 96 7 59 Consejo Para el que está Con tu ex Consejo Para el que está Con tu ex Aquí en el ritmo De la mañana Buenos días Hello Dale Buenos días Para el consejo Yo tengo Para el pana Que ya está comiendo La media Socio Vaya a una farmacia Enverénese bien Y si usted no lo hace No pase por el túnel De la 27 Con la cabeza para arriba Punto Ay papacito Yo como que no entendí Si tú me puedes La tipa está resolviendo El déficit Peneano En su relación Con otros tígeres Ah Que no cruzo Con la cabeza en alto Yes Ok Ya tú sabes Tan taran Tan 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 taran Tan 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 La última Papá Ella no es interesada Pero le gustan Los detalles Simplemente caros Te jodiste Porque tú eres pobre Ya Pero aprovechó Y lo comió a él también Le dio Sí Una servilleta Para ti Servilleta Para ti No me haga eso Consejos Eduardo Para el que está Con mi ex La última ya Siempre Un jueguito Vamos a ser villano Papi Porque mira Las mujeres Son de todo Este tema Para las mujeres Uy Un día Un día Un día Un día Guay 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 Vamos a ser pillanos juntos Son las 8 en punto Son las 8 en punto Adiós 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 Letrina Compata Diga Que me vas a regalar Para navidad Tres hojas de sin Me morí una toalla Para poner en la puerta Tu usa y un pedazo de blog Ya venimos Es el maldito ritmo de la mañana Sin droga Sin vicios Celebrando Halloween Que tienes miedo Je 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 Que tienes miedo Quieres conocer la casa del terror Solicita trabajo Allí En telemicro Esta es H.I.M.S. Santo Domingo La ensora que te lleva a los conciertos de Ritmo noventa y seis Con las 8 a 4 minutos Ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Punto cinco La mejor es cosa para madrugar Vamos hasta las 10 de la mañana Ritmo del 5 de 1 Noventa y seis Cincuenta También por Twitter Aroba el ritmo Es nuestro usuario Y nos encuentras también En Facebook Twitter Y por todas partes Como Ritmo de la Manana Así que vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo Por esta Ritmo noventa y seis Punto cinco Bueno Tiene a muchos dominicanos De clase media Preocupados Que acostumbran Allá a París Estados Unidos La intención De exterminar La ciudadanía Por nacimiento Ha generado Una tormenta legal En Estados Unidos De discusiones Después de que Trump lo dijera En una entrevista En el día de ayer Yo estoy de acuerdo Con eso Yo estoy de acuerdo Usted quiere Hijo americano Hágase residente Alemania Pague el impuesto A los gringos Alemania Dice que Alemania Para los alemanes Si usted entró Preñá Usted va a París Pero en el noventa y ocho Por ciento De los países europeos Tú adquieres la nacionalidad Por nacimiento Y No, no Los servicios médicos Para aquí Y en los países De Oriente Medio En ninguno Tú adquieres la nacionalidad Por Por Usted quiere Por estar ahí Simplemente estar ahí Pundo Usted quiere París aquí Usted tiene los papeles Las días Lo bonito es Que querían sacrificar República Dominicana Porque desde 1929 Tenemos en nuestra constitución Que para ser dominicano Hay que estar regularmente Residiendo en el país De lo contrario Usted pare aquí Su hijo es donde usted Simple Eso es así Hasta que no se regularice Y yo lo veo bien Son en New York Echazan plan Para quitar ciudadanía A hijos de inmigrantes Nacidos en Estados Unidos Adivinen quiénes están protestando Dominicano El TCE Pide la creación De 35 juntas contenciosas En procesos electorales Mientras Que Haití Se está quedando Sin árboles Apenas le queda Un 0,32% De bosque Pues no le queda nada No le queda nada Es un desierto Que tenemos al lado Lo grande que hizo Maldito Cruzan Petela Voy a cortarlo de aquí Para hacer calma Serán termitas Como una plaga No sé Su santísimo Bolsonaro dice Que hay dictadura En Venezuela Y rechaza La opción militar Y ya finalmente Win Telecom Fortalecerá sus servicios De internet Y conectividad En el país La empresa de telecomunicaciones Hará nuevas inversiones Para el próximo año Con el objetivo De seguir ampliando Su plataforma inalámbrica 4LT Y de fibra óptica En el territorio nacional Dice que Agrega esta innovación Agrega estas innovaciones Le ha permitido llegar A miles de hogares Dominicanos En 15 provincias Y más de 50 municipios A lo largo De la geografía nacional Están tocando Alrededor del 60% De la población Dominicana Estas son las que te perdiste Mientras Dormías Ese ritmo de la mañana Este ritmo Noventa y seis Esta ¿Qué diablo es esto? No es esta Es esta ¿Sabías que tenemos El récord de ser El programa Que ha generado Más embarazos No deseados En la radio nacional Preñando la radio Del entretenimiento Más loco Porque nos da la gana El ritmo De la mañana El ritmo Noventa y seis Son las siete Las ocho Ocho minutos El ritmo De la mañana Ritmo Noventa y seis Punto cinco La mejor es cosa Para madrugar Vamos hasta las diez De la mañana Ritmo del cinco Tres Uno Noventa y seis Cincuenta Dame un segundo Espérate Son las ocho Ocho El ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Hoy es el día de Halloween Halloween Happy Halloween Dice Radame Que odia esa risa Es verdad Sí Radame 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 vive Él vive Amargado con la vida Él es un hate Él anda así Como que Me quiere todo el mundo Te quiero hermano Pero 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 Bájale al amalgamiento Carajo Ay Dios mío El que te cojo Ahora soy yo Que no encuentre Un playlist Que tenía ahorita Porque toquenme En el diablo Maldita sea Se me fue Se me fue ¿Cómo no lo encuentran Los playlists? Mira Eh Te digo que seguí El playlist Este que hablaste Y está muy bueno El Guilty Pleasures Ya el de Guilty Pleasures Sí Está muy bueno Así que es de Spotify Déjame ver si encuentro El playlist Por aquí ¿Por qué los playlists A uno cuando lo está buscando No lo encuentran? Cuban Music La 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 Pero yo sigo como 300 playlists Forever Bebo Wonder Heat Shazam Private Haina Ingo Haina Guilty Pleasures Viral de Octubre No lo encuentro Pero no te acuerdas Ni siquiera como se llama Se llama Halloween Pero no lo encuentro Pero buscálo así mismo En el search No aparece Digo yo no sé Déjame ver No me deja Bueno Pues entonces Hoy es el día De Halloween Y bueno Hoy se celebra En todo el mundo Octubre Octubre 31 La fecha de Halloween Pues es una fecha Para celebrar Las extrañas Criaturas Y amigos Extraños Y cosas Que dan miedo En los barrios Buscando Cambiar Dulces Por truco Si no me das dulce Te doy truco Esta Tradición Se ha convertido En una fiesta Nacional En Estados Unidos Aunque no es feriado Pero típicamente Las actividades De Halloween Incluyen Este Que ya yo mencioné Asistir a fiesta De disfraces Descorar De decorar La casa Con calabaza Etcétera 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 Pues se llamaba Y la gente Pues creía Que el mundo De los vivientes Se cruzaba Con el mundo De los muertos Esta interacción Le permitía A los espíritus Vivientes Poder usar Disfraces Y Trae Y si usted Se iluminaba Si usted Se iluminaba Pues A los vivos Que corrijo Para poder Protegerse De los muertos Se disfrazaban Y usar luces Y los protegía De los muertos Similares Celebraciones A rindiendo honor A los muertos Tenían lugar En la Roma Antigua Tradición En la cual Gradualmente Se fue mezclando Y reemplazada Con ceremonias Célticas El día De todos los mártires Fue un día establecido Por el Papa Bonifacio IV En el 609 Y fue eventualmente Movido Por el Papa Gregorio III Para noviembre Primero El día De todos los santos El día De mañana El cual Más tarde Fue conocido Como el día De todos los santos Y en la Víspera De esta celebración Pues es conocido Como All Halls Eve O Halloween O sea Como el día De los muertos De las almas Paganas Una vaina así Durante la época Colonial En América Las celebraciones De Halloween Fueron consideradas Un tabú Debido a Las creencias Religiosas En la era Victoriana Se pensó Que las tradiciones De Halloween Era En la que Aparecían En festivales De Otoño Fiesta Etcétera Que envolvían A las comunidades Y a los barrios Así que Eso de que De Cajaludín Es una tradición Americana Eso es mentira Lo que pasa Que el El alcance Cultural Y obviamente El impacto Que tuvo la comunidad Irlandesa Y sus tradiciones Dentro de la cultura Americana Que es una cultura Que Multicultural Y tiene De todo Un poco Bueno Obviamente Cuando los americanos Por la Fuerza Que tienen Con Su Maquinaria Propagandística Hollywoodense Pues han hecho De alguna manera Que la celebración Se convierte En una celebración Prácticamente global De Halloween Halloween Happy Halloween Happy Halloween Así que Ya lo saben A los Niños A las niñas Disfrácense hoy Disfrácense hoy ¿En los colegios Se siguen disfrazando Todavía? Yo creo que ya No se disfrazan Yo me voy a disfrazar Ya no me ha llegado Eso si da miedo Eso si da miedo Disfrazarte Ay tengo Tengo un Un retraso Un retraso Disfrazarte De tengo un retraso O de dejarte Tu celular Tenemos que hablar Y hablo Eso si da miedo Eso si Es el peor Yo no llego Yo voy para el aeropuerto Por ahí mismo Me voy a disfrazar De eso Demonios Así que Demonios ¿Cuál es tu película De terror favorita? Yo la película De terror No nos llevamos bien Vamos a hablar de eso Luego de la pausa Películas de terror ¿Cuál es tu película De terror favorita? Maldito Maldita Que maldita novela Me digo con eso Luego de Luego de la pausa Voy a poner el thriller hindú Ah si Ese me gusta Como pasta a la recién nacida Es una mala leche y leche Que le subieron una foto Un espagueti Eso era un lecherío Ahí no tenía Nada de compañero Que será pasta A la recién nacida Eso era leche y leche Necesitalo Voy a Voy a poner Si es muy creepy El thriller hindú Lo voy a quitar Pero lo voy a poner A sugerencia de valerme Así que Ahí va Yo no puedo dejar eso Llegó la cena Ay Ay Eso no vale No puedo No, no, no No puedo No puedo Ay 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 Dios mío Vámonos entonces Con el original El original De Sí, sí, sí Dios mío Qué fuerte Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Mejor excusa para madrugar Son las ocho veintidós minutos Es el ritmo de la mañana Este ritmo noventa y seis punto cinco La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las diez Y recordarte Claro está Que el grupo de Bonches El grupo de Bonches Es el tour oficial del evento Más esperado del año Electric Paradise A celebrarse el veintidós de diciembre En Capcana Y para esto Tiene una oferta Para que reserves tu cupo Y garantices tu precio Con solo quinientos pesos Información y venta Al ocho 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 Seguimos aquí en el ritmo de la mañana Hablando de películas de terror A propósito Sí, a propósito de que hoy es Halloween Hoy van a dar muchas películas de terror Caribeán Cinema tiene un especial este fin de semana Digo, Caribeán TV Tiene un especial de películas de terror No, no está anunciando los precios de los medicamentos Ni de los supermercados No, no es No es, por si acaso No voy a poner publicidad de especiales de supermercados De los cuatro años de Hipólito tampoco Así que los que quieran ver películas de terror De toda esta semana en Caribeán TV En el canal uno de Altís Y también en el canal 68 y 1068 de Claro Así que Para los que quieran ver películas de terror Yo la última película de terror Que yo vi fue Final Destination Eso es suspenso, ¿verdad? Eso es suspenso, pero para mí eso es terror Que fui al cine, yo me hice fanático de esa saga Vi Final Destination 1 Vi Final Destination 2 Pero ya cuando llegaron a Final Destination 3 Me pareció ya como un force Y yo voy a ver esta vaina Hicieron alguna más después de esa Si hicieron alguna más no me enteraron Hicieron unas cuatro después que llegaron De Final Destination Que eso es suspenso Pero hoy se puede ver suspenso y terror Un día, porque era un clásico Vi esta, la de, ¿cómo se llama? El tipo que en el baño apuñalan a una mujer Que es rubia, que es a blanco y negro Que el tipo es un gordo Que, Dios mío, ¿cómo se llama esa película? Ya, no sé Ay, Dios mío, la vi en los otros días En HBO La vi porque un gordo director de cine Que hacía películas de terror Y que, y que hace poco se hizo una película De la vida de él ¿Cómo se llama ese director? No sé Por favor, y la película Psycho Se llama la película Ah Psycho Tú sabes cuál A mí me gusta mucho Eh, que nunca la encuentro La que es una tipa Que anda con los brazos Con los dedos así Abierto Eh, los dos del medio Así como separado Y mata gente con una pelota Va a que bolo Y le explota la cabeza Es bien Charlie Pero es vieja Muy, muy, muy vieja Y me gusta esa Eh Yo tengo amigos que son fanáticos De ese, de ese tipo de películas Y a ellos les gusta O les gustaba ir conmigo a verlas Porque de verdad Yo soy lo más Lo más pendejo Para ver esa vaina O sea, yo no puedo Y, y cada vez que salía una de Actividad paranormal A ver, esta Esa película Esa es buena La última que vi Esa misma ya está buena It Fue la última de Miedo Que tuviste Ocho veintiséis minutos Hablamos de películas de miedo Y suspense ¿O es que en el ritmo de la mañana? Tu favorita Buenos días Vale Eh, mira Eh, película de terror Mi favorita Que casi nadie la ha visto Es una que se llama The Huntington Conérico Y ahora también en Netflix ¿De qué es esa película? Cuéntanos de esa Esa es una película La que se trata de De una familia Que se va para una casa Y esa casa Resulta que antes Era Un sitio de esto Donde preparaban a los muertos Para Para pelarlo y eso Entonces Eh, hay un panita Que murió ahí Que era un medium Y como que Se mete Como que Medio se fusiona el alma Con el Con uno de los carajitos De la familia Wow Sí, es bien interesante Bien interesante Y en Netflix Ahora mismo hay una serie Que es de terror Que es, bueno Suspenso más bien Que es de The Hunting Hunting Hill House Que es muy buena De verdad, muy recomendable Gracias Dice este por aquí Happy Halloween Happy Halloween Muah Mira, me dice por aquí Que son seis De Finest Destination Son seis Que estás compitiendo Con Fast and Furious Yo me quedé en la tres En la tres me quedé yo Alfred Sheetcock Ese Ese es el gordo director Del que yo hablaba Y Y Y también Déjame ver Por aquí Dice por aquí Otro gordo Me escribe Dice Que dos clásicas Que le gustan a él Son el exorcismo De Emily Rose Y Constantine La esa del exorcismo De Emily Rose Y cuando la chamaquita Agarra y da la vuelta Al cuello Que yo siempre he dicho Que es la película De bajos recursos Yo vi esa película Con once años Esa película De bajos recursos Fue en la habitación Porque nunca salieron De la habitación Nunca salieron de la habitación Buenos días 828 Buenos días Hablamos de tus películas Ahorita de terror O suspenso Dale La casa del lago Que es una familia Que se muda En una casa Que está cerca De un lago Si, si, si Eso es Eso es una Es una historia real Creo que tengo entendido De closet Hay una carajita Y agarró a la muchacha Que lo cuidaba a ellos Y dijo ¿Qué te pasó? Y ella tiene como un hoyo En la frente Que le metieron un tiro Y ella agarró el dedo De la muchacha Y se lo metió en el hoyo Que tiene en la frente La carajita La muchacha se desmayó Y la mamá pensaban Que era carajito Era que le habían hecho Maldad a la muchacha Y después el marido de ella Se volvió loco Porque se metió Un espíritu que había En la casa Sí, 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 sí Eso es en un pueblito De Nueva York ¿Qué es eso? Oye la vaina Más emocionante Que pasa a mí A la que le gusta La película de terror Conmigo Es a la chiquita mía A la gorda De esos nueve años A él se le gusta Todas las películas De terror De eso de que Annabelle Va y nacido Eso que le gusta a ella Y de noche Ella se levanta De ver agua Y le digo yo Mira te va a salir la monja A ella se resiste Pero si tú le llevas A un río A una playa A él tiene miedo Porque sale el tiburón Y cocodrilo Y va y el tirán Gracias Gracias Buena mañana Buenos días Buen día a los muchachos Dale papi Eduardo La que mencionaste Es Hellraiser Ah ok Y esa Esa Eso que tú dijiste Es uno de los demonios De Hellraiser Esa ven es terrorística Viejo Yo antes tenía La capacidad mental De ver películas de terror Y Children of the Corn A mi me marcó Y Lo que sucede ahora Con Con Core Por ejemplo Que es la Lo más tétrico Que hay Se supone Del suspenso Tú lo que te pones a pensar Es Qué piensan estos tigres Que inscriben esos guiones Que es una locura ¿Tú has visto Silent Hill? Sí De locura También Mi hermano Y el videojuego Ya ni siquiera Esos videojuegos Yo los puedo jugar Ese videojuego Silent Hill Tú tienes que tener Tú tienes que ser psicópata Para jugar ese videojuego Hay vainas que pasan En el videojuego Que tú no la puedes explicar Y es extraño Realmente Muy extraño Gracias Cuídense Palante Dale 8.30 La última La República Dominicana Ha fracasado En el cine de terror Silent Hill Sí, sí, sí La película es Dominicana de terror Dos, ¿verdad? La casa del ¿Cómo se llama? Una que hicieron ahí Que es de un caso Que pasa en la vega De una casa embrujada Que hay Tú duermes adentro Y amaneces afuera Y amaneces afuera La casa del kilómetro 5 Ajá, 7 Siete, sí Ajá Y Andrea Y Andrea Dos fracasos de miedo ¿Quién a quién le daba miedo? Andrea me dio más risa Me dio más risa Con esta cita Qué miedo ¿Qué fue de ese tigre? Sí Qué locura La última Antes de irnos a comerciales Quédale Buenas de la mañana Buenos días Buenos días Dale, cariño Mira Aparte de eso Que tú mencionaste El exorcismo de Emily Rose Porque yo como que soy masoquita Le he visto tres veces Ya me la sé Hay una que yo voy a ir Al cine por casualidad Un día de eso Que tú estás haciendo Nah Y decidí Con mi novio Y un amigo Fuimos y dije Bueno, vamos a ver esta Se llama The Orson Era una película española Mira Te voy a decir Que yo soy pendeja Pero mi novio Y el amigo Terminaron los dos Cada uno Como bajo de un brazo Atrás de mí Para no ver Qué pasaba en la película De tan Fuerte Intrigante Sí, intrigante Yo, mira Me estoy engranojando Yo me acuerdo De las cosas De esa película Y Veo Porque es que Es la historia De una tipa Que compra una casa Y en esa casa Anteriormente había un orfanato Y hay un chamaquito Que Queda como en el espíritu Y ya tiene un hijo El hijo se desaparece Y ya comienza a ver Al muchachito Como con un saco en la cara Y al final Lo que pasa Es que el muchachito Que está enfermo Tiene una enfermedad especial Se mete como en un En un sótano Que hay Y ella misma Sin querer Lo tranca Con unos tubos Y el muchachito Se muere Ahí trancado Pero Pero ella también Al final Se muere Y como que Se juntan Los espíritus Pero Ella comienza a ver Como el espíritu Del muchachito Y ella cree Que el espíritu Del muchachito Es malo Y el espíritu Lo que quiere decirle Es que el niño Está ahí trancado Y ella comienza A escuchar sonidos Y cosas Y el mismo hijo De ella Dándole a las paredes Para que ella lo saque Pero La película Que esta Que como se llama La que era mujer De Tom Cruise De Otters Pamela Anderson De Otters Como se llama esa tipa Que es rubia Ella Nicole Kidman Esa película Es una Una tranca La que Si si yo se cual es Tu la has visto De Otters Si 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 De Otters Si 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 Que al final Bueno no voy a decir No voy a decir La película es impresionante Yo la vi Y uno cree Que lo que pasa Es una cosa Y al final es otra Es otra cosa Si es para no dañar La película es que no la vi Si 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 Buenísima Veanla hoy Me hablan de una serie Se llama Hill House Que esta en Netflix Ya venimos El ritmo de la mañana Ritmo 96.5 No se vaya nadie Aquí en el ritmo de la mañana Que quieres cambiar De trabajo Ya cogiste Los clasificados Te das cuenta De que En toda la solicitud De los que buscan Es Gente En las cuales Tú no encajas Porque la mayoría De anuncios Buscan venezolanos Para pagarle menos Ya venimos No te vayas Ahí está la mezcla de miedo Y la media hora Que arranca En este instante Aquí en el ritmo de la mañana Por este ritmo 96.5 No te quite Vamos hasta las 10 Recuerda el 531 9650 Y por Facebook Nos encuentras Con el ritmo de la banana 837 Vamos hasta las 10 Y aquí está con nosotros Nuestro amigo Ico Abreu Viene a hablarnos De microteatro Aquí al ritmo de la mañana ¿Cómo estás Ico? Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Por venirme por aquí Eso me alegra Ico ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien ¿Cómo sientes el ambiente teatril? Porque tú que te has metido en esto Te pregunto Lo que he visto Como que hay Una pandemia de teatro En Lo que pasa En República Dominicana ¿Qué fue lo que pasó? Que el teatro volvió a resurgir Yo creo que lo bueno Se Se multiplica Por no llamarlo de otra manera Y en el caso particular De microteatro Es un concepto Bien fresco Un concepto que viene a A traerle energías nuevas Al Al teatro Y yo creo que Eso ha hecho también Que Que tenga un impacto positivo Esto del microteatro Tiene más o menos que tiempo Aquí en el país Ya Un año Un año Exactamente Comenzó ahí en la zona Ahí en En el antiguo Ocho Puertas Son cuatro chicas Super Ellas son arquitectas Las cuatro Super emprendedoras Y ellas vieron Un microteatro Me parece que fue en Lima O Si creo que fue en Lima Que lo vieron Y Se pusieron las pilas Y lo trajeron para acá Entonces Tú tienes Una Unas Unas puestas en escena Eso es correcto ¿Cuáles son? ¿Es una o varias? Son varias Porque yo Privando en En Gandillo Decidí Asumir una temporada Completa Entonces Adapté Cuatro textos Originales De Miguel Yarul De los cuales Si me permiten Voy a dar la sinopsis En breve Las adapté Al concepto De microteatro Y las dirigí También ¿Quién es Miguel Yarul? Miguel Yarul Es un Escritor dominicano Para mí Una de las mejores Voces Contemporáneas De la literatura Dominicana Él es escritor El escritor del libro Bichan 14 cuentos cortos Y el de Montaz El de Montaz Fue el relato Que sirvió como base Para escribir El guión De la cunguna También guión Escrito por él Por Miguel Yarul Y Mano Yo dije No pero espérate Vamos a aprovechar Esta coyuntura Y la coyuntura Fue que Él acaba de sacar Una segunda edición De su libro Bichan Y en la puesta En circulación Ernesto Alemani Hizo una lectura En vivo De Bichan Uno de los cuentos Y ahí automáticamente Dijimos Vamos a llevar esto Al teatro Y lo decidimos Llevar entonces A microteatro Entonces ¿Cuántas obras Que vas a tener En escena En la temporada? Son cuatro La temporada Se llama Desconciertos Es una temporada De esas y marronas De las que se da Solamente los miércoles Por ende Esta noche Tenemos función Y son cuatro piezas Una se llama Bichan Que está protagonizada Por Ernesto Alemani Otra se llama Waiting on a Friend Que está protagonizada Por La súper talentosa Georgina Duluc Otra que se llama Henry Pitt Protagonizada por Héctor Ten Y Soraya Pina Y por último La noche del día Que murió Michael Jackson Que está protagonizada Por un ensamblaje Ahí liderado Por Anina Rodríguez Bueno pues Hablan un poco De las hipnosis De estas cuatro De estas cuatro Horas Te la busco De inmediato De estos micro Micro Teatro A ti como que Te ha hecho Te causa como gracia Si no 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 Y no porque suena interesante Porque para la gente Como yo Que no se puede meter A un teatro Cuatro horas Dos horas y media Una hora y cuarenta y cinco Esto es atractivo Que es un contacto Con el teatro De una forma diferente Y de una forma breve Que tú puedes hacerle Tres obras Que serían ¿Cuánto dura Un micro Cada Bueno el concepto El concepto del microteatro Es tan refrescante Por lo siguiente Primero Son obras de quince minutos Que se llevan a cabo En un espacio De quince metros cuadrados Es decir Esta sala es más grande Que la sala De microteatro Lo cual permite tener Un contacto muy directo Entre la audiencia Y el intérprete Y caben quince personas Solamente Por lo general En esta temporada O sea Es un quince por quince Por quince Exactamente Quince por quince Por quince Y la verdad Es que es una experiencia Muy particular Sigue siendo teatro Pero yo la comparo más Con la experiencia De De la relación Entre el intérprete Y la cámara Porque es así De cercano Tú sabes Entonces Tú puedes entrar Con tu trago Tú estás en un bar Imagínate que tú llegas A un bar Y tú estás dando Tu traguito Picando algo No sé qué Te llama Para que vaya a ver Tu función Pues tú te paras Con tu trago Tú entras a tu sala Disfrutas tu obra Y tú regresas Y te sientas A seguir compartiendo Si te apetece Ver otra obra Pues tú vas y la ves también En principio En dos horas Es posible Que tú compartas Veas las obras Que fuiste a ver Y ya tú sales de eso Pero la gente va Y se pasa la noche entera Allí Disfrutando Por ejemplo Tengo amigos y amigas Que han ido El miércoles pasado A el estreno Vieron dos obras Y vuelven Vuelven hoy a ver Otras dos Correcto Entonces La sinopsis De lo que tenemos En escena Bien Waiting on a friend Esa está protagonizada Como dije anteriormente Por Georgina Duluc Raquel Se ha encontrado Se ha encontrado fortuitamente Con su antiguo amor No una Sino dos veces En la misma semana Serán estos encuentros Solo consecuencias De las probabilidades O el encuentro tardío Con su destino Yo creo que No debo Hablando más Para que la gente Pueda descubrir Cuál es el Correcto El key El key Bichang Surfer Carabella Esta está protagonizada Por Ernesto Alemani Buscando santuario En el apartamento De su viejo amigo Bichang Adolfo rememora Su juventud Mientras le cuenta De sus vicisitudes Domésticas Una llamada Puede provocar Resultados Inesperados Imagínense a este tipo En sus cuarenta Rememorando Sus años De juventud De los ochenta Aquí en Cuando era bacana Exacto Cuando era un bacano De bacana En repeat Esta está protagonizada Por Héctor Ten Y Soraya Pina Seis meses sin trabajar Un matrimonio en crisis Y una canción pop En repeat Pueden crear Un cóctel peligroso El día de la tan esperada Entrevista de trabajo Señores Mira Esa es una gran sorpresa No voy a abundar Tampoco más ahí Y por último Pero no menos importante La noche del día Que murió Michael Jackson Imagínense Este encuentro En un bar De gente El día que murió Michael Jackson Ha muerto el rey del pop Y aunque todo el mundo Lo sabe No todo el mundo Lo asume igual Un bar habitado Por almas Con lugares a donde ir Y soledades que rellenar Cada quien vuela Como puede Un jueves Veinticinco de junio Yo me fui a beber ese día Así que mucha gente Fue a beber Fue una noticia amargante De verdad Que si uno Nació con Michael Jackson En su vida Y de repente Se muere el tipo Men Suena interesante Esa obra Pues no Fue una de las noticias Más importantes De finales De la década pasada Entonces No queda más Yo diría que Invitarles a reservar Porque Se están llenando Porque donde quiera Que se metan Estos montos Que estoy llevando allí Se llena De una manera Impresionante ¿Donde? ¿Las boletas Las compran allá mismo? Las pueden comprar allá mismo En el microteatro Sin embargo Yo les recomiendo Encarecidamente Que llamen A la reservación Al número 849-883-7440 Repito 849-883-7440 Bueno pues gracias a ti Por venir aquí A hablarnos de estas cuatro obras Que van a estar poniéndose En escena Durante ¿Cuántos meses? Miércoles El miércoles de hoy El miércoles 7 Y el miércoles 14 de noviembre Ah pues nada Un mes Es correcto Un mes solamente Así que Como son 15 personas Son cuatro miércoles ¿Cuántas funciones por día? Cuatro por día Cuatro por día Yo creo que usted tiene que Reservar con tiempo Así es Muchísimas gracias Son las 8.45 Es el ritmo de la mañana Seguimos con miedo Aquí en el ritmo de la mañana Que te está persiguiendo Tu mujer en el otro carro Y el carro un sonata Y el carro un sonata ¡Qué miedo! Gris Ya venimos Son las 8.48 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Y debo de recordarte Que vengas y aprovechas De estas grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis Compran las monturas Y los cristales Completamente gratis Oferta valida en todas Nuestras sucursales A nivel nacional Óptico viejo Más que óptica Y también Proyecto de casas Y apartamentos LP10 Dos y tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Área social Gimnasio Casas de dos niveles Proyecto cerrado Seguridad 24 horas Reservas con 10.000 pesos En la avenida Las Américas A sólo 10 minutos Del centro de la ciudad Y a 5 minutos Del aeropuerto de Las Américas Y a 15 de la playa De Boca Chica Ahí está en Rimas Exclusive Pavel Sánchez Esperando por ti Al 829 570 2922 829 570 2922 Y también Decirte que Grupo de Boncha Es el tour oficial Del evento más esperado Del año Electric Paradise A celebrarse el 22 de diciembre En Capcana Y para esto Tiene una oferta Para que reserves tu cupo Y garantices tu precio Con sólo 500 pesos Información y venta Al 809-566-7575 Oficina y Whatsapp Y en nuestras redes ArrobaDeBoncheRD Compra en línea En debonche.deo Donde quiera que vayas Vete De Bonche Tenemos visita En el día de hoy Aquí en el ritmo de la mañana Nos gusta abrirle las puertas Siempre a Los nuevos talentos A la gente Que se está viendo Camino en este Negocio tan difícil Del espectáculo La farándula Y la música Y vamos primero A escuchar Un poco De lo que nos propone Y luego conversamos Con él Aquí en el ritmo De la mañana Por esta 96.5 Ritmo 96 Son las 8.51 minutos Hasta el ritmo De la mañana Ritmo 96.5 Tiene sólo 16 años Tiene 13 en esto Ya estoy Tres verdad Ya intentando Comenzando con profesional Pero comenzó Bastante joven En esto de la música Y nos visita ¿Verdad que es Armand? ¿Verdad? O R-M-A-N A-M-D-D Armand 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 Buenos días ¿Cómo estás mijo? Muy buenos días Hola ¿Cómo están todos Aquí en el ritmo de la mañana? Muchísimas gracias por invitarme Me siento muy contento Cuéntanos un poco de ti Lo primero es que no te asustes Tal vez Esta es tu entrevista Número 4 Tu entrevista Número 4 Cualquier cosa Me la deja pasar No, ok No, no, no Pero esta es tu primera entrevista Sí, sí Ok, ok Pero ya tú has tenido experiencia En la televisión Tú estuviste en un concurso De televisión ¿Te dio miedo Cuando fuiste por primera vez A concursar En esta Vivir esta experiencia? No, claro Claro que sí Antes de uno entrar Siempre Yo me he sentido Un poco nervioso Siempre antes de entrar A cantar Y eso Pero una vez yo estoy ahí Ya Se te va Tal de experiencia ¿Qué fue lo que Lo que mejor se quedó contigo De esa experiencia? ¿Qué edad tenías? Cuando entré Cuando estés del concurso Yo tenía como Trece años Trece años Sí Una vaina Si yo con trece años No hubiese metido a concursar Ni nada Ni en uno de poesía Del colegio Y ¿Cómo llegas a esto de la música? O sea No, yo tenía Mi abuelo siempre Ha sido cantante Siempre lo veía tocando La guitarra Mi mamá Mi papá Aquí ¿Son los reados de músicos? Sí, sí ¿Tu abuelo cómo se llama? Él se llama Víctor Víctor ¿Pero Víctor qué? Víctor Ah, ok Víctor Víctor Me tiro por ahí ¡Ah! Víctor Wiley Víctor Wiley ¿Sabes? O Víctor y Chile ¿Qué imposible Víctor? Víctor El de Víctor y Chile Puede ser tu papá Entonces Esa influencia Te fue acercando a la música Sí, sí Yo siempre lo veía tocando la guitarra Cuando tenía nueve años Entonces dije Me dio curiosidad Entonces fui aprendiendo a tocar la guitarra No cantando Porque Yo veo el tema de tocar la guitarra Mi sobrino Yo tengo un sobrino Yo tengo un sobrino que tiene veintiocho años Y su mamá Siempre le interesó Interesarlo en la música Le compró una guitarra acústica Que yo fui con ella a comprarla A Yamaha Le compró después una guitarra eléctrica Que también fui con su hermano de ella A comprarla a Yamaha La regalaba siempre para su cumpleaños Yo creo que él la tiene todavía Y creo que ni él aprendió Y mientras tuvo esa guitarra ahí Ni yo tampoco Es difícil aprender a tocar guitarra Pero por lo menos Yamaha Porque yo las veces que Bueno, él también Ya está casado No, digo yo la guitarra Que se Yamaha todavía Pero 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 es difícil tocar guitarra Porque yo lo intenté Y nunca pude aprender Me parecía Siempre me 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 trancaba No, al principio siempre es un poco difícil Aprender cualquier instrumento Pero Una vez ya Uno le va cogiendo ¿Tú cogiste lo básico? ¿Tú cogiste el par de clases básicas Y después te fuiste solo? Yo aprendí Yo viendo videos YouTube y eso Ah, con YouTube Claro, el interés De De aprender Exactamente Pero me imagino que Lo ha ido puliendo Exactamente No, claro Y Y has estudiado De canto o algo Para ir mejorando Tus habilidades Luego Como a los 14 años Obtuvo una beca En AFA Duré ahí Ah, esa es la Academia del maestro Amaury Sánchez Sí ¿Y qué tal te fue? Me fue muy bien Muy bien Aprendí Cómo respirar Cómo Me dieron actuación Baile Y todo eso Sí, pero que Es otro vaina Es el diafragma ¿Tú te enseñaron De la actuación? Alfonso Rodríguez Debiste estudiar Me enseñaron a llorar Y vainas A llorar Y hacer vainas dramáticas Vainas dramáticas Eso es lo que yo estaba buscando Por aquello Se me calentaba en casa Con el esposo Sacar un par de lágrimas A volver a la mía Entonces Cuando tú dices Ya después de que Tú sales de la academia Dices Ok Yo quiero Ya meterme En serio ¿Y qué empiezas a hacer? Bueno Ya como a los 15 años Yo creo que es mi primera canción Que se llama Me tienes loco Sonaba Rookie Porque al principio Todo lo que uno hace Suena rookie Si Si me oigo hace 20 años atrás Sueno super rookie Pero me imagino Que suena bastante rookie Exactamente Si muy rookie Rookie es novato Si Entonces Cuando le escuchaste ¿Qué inquietud Dejó en ti? Lo que escuchaste ya Como producto final Como la nueva canción La canción La primera No Que se escuchaba rookie No Obvio Entonces ya para Para En esta etapa Ya con 16 años ¿Qué decides Que ¿Qué decides Mejorar? ¿De qué te auxilias Para mejorar eso? Bueno Yo siempre ¿De qué te auxiliaste? Yo siempre Compongo mi propia música Mi mamá Y mi papá Siempre me ayudan Cada vez que estoy componiendo Y le digo Mira Que yo puedo mejorar aquí Que puedo mejorar allá Y Siempre La idea ¿De dónde tú la sacas? La idea ¿Son opiniones críticas La de ellos O opiniones complacientes? Críticas Muy Son muy honestos Los papás No se les puede pedir consejos Como ven así Muy a menudo Porque son demasiado crudos No, no Porque quieren lo mejor de ti No, claro Y a veces Tú no te has preparado Para dar el 100% Que ellos están esperando Que alguien te deje Cometer un errorcito Exactamente Pero Se entiende Cada vez que Tienen una crítica Pero yo Yo entiendo que Solamente para ayudarme A mejorar ¿Preguntabas tú Eduardo? No, le preguntabas ¿De dónde sacas tú Las ideas Para componer tus canciones? Si son vivencias tuyas Día a día En el colegio No sé Bueno Que te digo Alguna canción De la que yo tengo Si son Vivencias personales Pero La mayoría son Que me la imagino Cosas que Películas Estilo películas Y No sé Tu papá Tu familia Están vinculadas A ver el negocio De la música ¿Te explicaron Cómo es este negocio? ¿Estás tú bastante claro De que este negocio Es difícil De que implica Mucho sacrificio Disciplina Y muchas decepciones? Sí, sí, sí ¿Estás preparado Para eso? Claro que sí ¿Seguro? Sí, muy seguro ¿Seguro que estás preparado Para eso? Porque un día Te vas a encontrar Con alguien Que te va a decir Que tu música No sirve para nada No, claro Yo entiendo O alguien Que te va a decir Que sencillamente Tú no tienes talento Para eso Que deja Lo que tú no sirve Es normal Si te encuentras Con alguien así ¿Cuál sería tu reacción? Mi reacción Alguien que escucha Lo que tú estás haciendo Y diga Bueno, mira mi hijo Yo creo que tú Deberías hacer otra cosa Porque lo que tú haces No sirve Y que te lo diga así En tu cara ¿Cuál sería tu reacción? Está difícil O sea O sea ¿Qué tú pensarías? ¿Tú le darías la razón Y lo dejarías? ¿O sencillamente tú Seguirías intentándolo? Claro que seguir intentándolo Claro que seguir intentándolo Siempre Persistencia Esa es la clave ¿Y qué tan disciplinado eres tú? Yo te voy a preguntarle ¿Qué tan disciplinado es él Al papá? ¿Es muy disciplinado O poco disciplinado? 80% Estamos llevando 80% Para llevarlo al 100% Que esto es disciplina Sí, disciplina ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Tus deseos? ¿Tus anhelos? ¿En este negocio Tan difícil que es la música? Bueno Hacer llegar mi música A la mayor cantidad de gente posible Que Y que le guste Vamos para preguntas ¿Con quién te gustaría grabar? Vamos a arrancar ya Con los clichés Los clichés Con quién te gustaría grabar? ¿Con quién me gusta? De aquí de Santo Domingo De aquí de Santo Domingo Hay un Manicru Un Kobe Quintana Un Pamel ¿Quién más? Usualmente ¿Qué tú oyes en tu casa? O sea Tú te pones a oír música ¿Qué tú buscas? ¿Tienes Me imagino que alguna cuenta De Spotify o algo? Bueno El hermano mío Me pegó a Bad Bunny A Bad Bunny Pero La música que te gusta a ti Sí Mi artista favorito Siempre ha sido Bruno Mars Bruno Mars Muy duro Y de aquí De la música De los artistas dominicanos Que hacen buena música Claro ¿Cuáles tú conoces Y cuáles te gustan? Mira aquí Hay muchos exponentes Con mucho talento Pero uno de los mejores A mi papá Que está ahí Claro A su papá Claro Aunque cante bingo En el bingo de la 27 Va a ser el mejor cantante Sí Uno de los mejores A mi papá también Sí 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 Mi papá era el mejor mecánico Ya Ya Así El papá de Bruno Eso es así Eso no tiene perdedera Entonces Armand ¿Cómo la gente te encuentra A ti en las redes? ¿Tu canción está disponible En las plataformas digitales? ¿Cómo la encuentran? Sí Está disponible en Spotify YouTube Music Pandora Apple Music Pandora es para los gringos Eso no aquí No se puede Bueno Sí Sí La Pandora es lo último Después que tú cruzas La La Migración americana Sí Porque nada más funciona En Estados Unidos Pero Pero es uno de los servicios De más De más uso De streaming de música En Estados Unidos Y además de Pandora Y también de Estén YouTube Eh ¿Cómo? Va a estar pronto Va a estar pronto ¿Trabajando con el video? Estamos trabajando con el video ¿Verdad? Estamos haciendo un video Con la letra Ah ok Un video lírico Exacto Pues perfecto Pues Mi estimado Este Este negocio Usted elige una carrera Que como todas las carreras Que implican pasión También implican sacrificio Sí Y veo que te apasiona la música Espero que estés dispuesto A hacer los sacrificios Que esto implica Que es de tiempo Familia Sueño ¿Qué más se sacrifica en esto Tú que eres músico? De todo He sacrificado De todo Hasta el hígado Realmente El sueño es lo más Lo más básico Mira Así que Nada Gracias a ti por venir A compartir con nosotros Tu música papá Muchísimas gracias Algo más que quieras agregar Al final Como te encuentran En las redes Deletrea El usuario R M A N D Rayita Bajo Le dejamos con música De Armand Aquí en el ritmo de la mañana Armand O Armand 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 Ese ritmo de la mañana Son las 9 y 4 minutos La mejor excusa para madrugar Vamos a comerciales Ya venimos Y déjame ver Venimos con historias de terror Luego de la pausa Aquí en el ritmo Le iba a poner a tocar la guitarra Y se me olvidó Lo que pasa es que Íbamos tan rápido El tiempo se agotó Pero nada Tal vez fue una experiencia de terror Para este muchacho aquí Ahorita venimos también A las 9 y 15 Con un impulso ¿Quieres darle un impulso? Alguna casa del terror Que tengas tú por tu casa hoy Cobrando entrada Bueno pues Vámonos con eso Luego de la pausa Que tendremos en la mañana No te quites La mejor excusa para madrugar Esta es H-I-N-S Santo Domingo La ensora que te lleva A los conciertos de Ritmo 96 Son las 9, 8 minutos En un par de minutos Venimos con un impulso Así que si quieres darle un impulso a algo Pues ya lo sabes Eso es ahorita Antes Antes te damos aquí El inicio de la hora final De este programa Vamos a estar A las 10 El 531 9650 También nos puedes Escribir por ese mismo número Marcándolo con 809 Y encuéntranos Donde quiera Donde quiera Que nos busque Ahí estamos nosotros Como el ritmo De la banana La mejor excusa para madrugar Vámonos a las que te perdiste Mientras dormías A esta hora te cuento De que el presidente Medina Viaja hoy a China Con metas de atraer inversión Mientras que en la India Inaugura la estatua más alta del mundo En honor a un héroe nacional ¿Para qué sirve eso? Para nada Para nada El fin es idolatral Los toros frenan racha De 5 partidos perdidos Al vencer a las estrellas En el día de ayer Mientras tanto El ministerio registra 25.104 No es su basura Confirman a Jaime David A otros en la Junta Monetaria Susana Gautreau Vice ministra de Energía y Minas Y También Dame ver Dame ver Diputado Peledeísta Afirma que hay 3 llaves Para abrir la reforma Constitucional Yo se lo dije en enero A ustedes Pero nadie me hace caso Y mi cronograma Se ha cumplido al pie De la letra Yo dije El cronograma En enero Y los que recuerdan Lo que dije en enero Deben de tener Bastante Fresco Lo que yo dije Y que Para esta fecha Íbamos a comenzar Con lo de la reforma ¿Verdad? Se lo dije O no se lo dije Esperen a diciembre Pero sobre todo Esperen a marzo Mientras que Exigen la libertad De 3 presos en agua También Win Telecom Fortalecerá Sus servicios De internet Y conectividad En el país Empresa de telecomunicaciones Win Telecom Hará nuevas inversiones Para el próximo año Con el objetivo De seguir ampliando Su plataforma inalámbrica 4GLT Y de fibra óptica En el territorio Nacional Así lo dieron a conocer Hace poco Son las 9 y 10 minutos Ese ritmo de la mañana Ritmo 96 No te quites cariño No te quites Porque aún Aún nos queda un bojote Aquí en el ritmo ¿Sabías que tenemos el récord De ser el programa Que ha generado Más embarazos No deseados En la radio nacional Preñando la radio Del entretenimiento Más loco Porque nos da la gana El ritmo de la mañana De ritmo 96 Ahorita dejamos nosotros Pendiente Eduardo Una pregunta Que surgió A propósito De la conversación Que teníamos Sobre el pana Que nos escribió De que él Y unos pana Le están dando A la misma tipa Exacto Aquí tengo la pregunta Le están partiendo el brazo Y queda una pregunta pendiente Exacto Dice aquí Panas que saben Que le están dando A la misma tipa Y manejan el calendario ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo lo manejan? Ustedes saben Que están con la misma jeva Le están partiendo Su verdadero brazo Su verdadera pierna De salami Ustedes lo saben Le están joyando Un pozo séptico Por turno Ella no lo sabe Pero ustedes sí ¿Cómo ustedes Lo están manejando? Vamos a hablar Eso aquí en el ritmo De la mañana Sabemos que hay una comunidad De comparte lactosa Aquí en el ritmo Dentro de nuestra audiencia Hermanos Hermanos de lactoso Minosa Sí, hay un compadreo Aquí en el ritmo De la mañana Vámonos por ahí Buenos días Buen día Dale, cuéntanos hermano El tipo que se quedó callado Que no besa a la tipa En caso de que él vuelva Buenos días Dale Dale papá Mira, eso es lo simple Ubica la vuelta Tal vez Yo le explico a él Mi loco Te toca hoy Entonces El mar El miércoles El jueves El descanso Entonces ¿De descanso para ella? Para ella Claro De una diarga Porque si no dime Le va a dar un descenso Exacto Una pregunta papi ¿Cómo ustedes se dieron cuenta Que estaban con la misma tipa? Salimos un día Y yo andaba con la pana Y cuando ella lo vio Ah, sí El compañero del colegio Tengo mucho que no lo conozco Yo no lo veo Perdón Y fue un contacto así leve Y el pana pues me tiró Mi loco Pero yo estoy Ratataco Con la tipa Y que lo que Pero 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 ¿Tú estabas metiendo mano con ella simplemente O tenías una relación formal? No, no Amiguita con derecho Amiguita con derecho Entonces Cuando él te dice a ti ¿Cómo tú reaccionas? A fuego O sea Tú le dijiste fuego Normal El tipo quería pelear El tipo estaba pechado El tipo estaba entregado a su mujer No, no También estaba en la misma actitud que tú Claro, cada quien tenemos Yo tengo mi pareja y él tiene la de él Ah, ok Y entonces ustedes Y ustedes hablan y beben juntos Y vaina Y comparten anécdotas El panello Ajá Sí Hasta videos como al otro día Oye, hasta videos se mandan Qué belleza Pero muy bien, me parece Gracias papi Esto lo manejan muy bien Manejan calendario Le dan días de descanso Días de descanso Salen a beber con ella Y por lo menos la sacan Sí Y se graban Y comparten videos Mira papá Para que tú veas Por la así Para que tú veas Dale Por la así Y dile que tosa Dile tose mami Aprieta Como en la casa Cuando tú entras Tosa Bájase Tosa Hace eso así Para afuera Como una gallina Vamos a la línea entonces La pregunta Eduardo Ahí está Para que Tú sabes que larga la vaina Vamos a buscar otra vez Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Para que saben que le están dando A la misma tipa Y manejan el calendario ¿Cómo lo haces tú? Cuéntanos al 53619650 También a través de Del Whatsapp No puedes escribir No quieres que lo sepamos O sea que te reconozcan la voz Puedes escribirnos a través de De ese mismo número Buenos días Eso termina en trío siempre Bueno pero si termina en trío El problema de ellos Buenos días 915 Sí buenos días ¿Qué tienen de malo trío? Nada Algunos que cantan malo Buenos días Bueno mira Dale Con mi mejor amigo Paso algo una vez Y él estaba metiendo manos Con una tipa La tipa le preguntó Varias veces por mí Y él me lo dijo Él me dijo Háblale a fulana Y ella me ha preguntado Varias veces Yo le hablé Metimos manos ¿Verdad? De ahí yo estábamos Metiendo manos Y después Ella me empezó A preguntar por él Y yo le dije a él Vamos los dos para acá Y cuando cogimos los dos para la casa Y empezamos a beber A dar un masaje en los pies La tipa me jaló a mí Y me dijo Que si la queríamos usar Que si yo qué Ella no era ninguna pendeja Y se entendió Y nos voltó a los dos de la casa No joda Coño Óyeme La tipa se ofende Qué descarada Haga munda Haga munda La más rescatada Buenos días Buen día Dale buenos días Estoy fingiendo mi voz Para que no te la reconozca Sí Dale Mira Una esposa De un compañero de trabajo Empezó A mangar Con otro compañero de trabajo Y yo lo sabía Pero entonces El pana mío Que era el casado Con la mujer Está soltando el personaje Está soltando el personaje Agárralo Agárralo Arronca Agárralo 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 Se te fue Se te fue Se te fue Se te fue el personaje Ok Óyeme Óyeme Empiezo de nuevo Para que me entiendan Una mujer Esposa de un compañero De trabajo Estaba Con relación Con otro compañero De trabajo Le estaba pegando Su cuerno Pero entonces El esposo real Le empezó a celar Conmigo Que yo no tenía Nada que ver En esa relación Entonces la mujer De maldad Le dijo Pues ven Yo lo voy a hacer contigo También de maldad Porque ya estaba Entonces Estábamos mangando Los dos La mujer del pan Amigo Que éramos los tres Compañeros de trabajo Y ella lo sabía Que Para que tenga una idea Demonio Pero mala Terrible Gracias papi Al 531 9650 Buenos días Saludos Saludos Yo me meto en amor Con una tipa Verdad Y mi mejor amigo Imagínate tú Nada Pues Preséntame la amiga Que soy yo bien Que estaba buena Pues después de un par de meses De relación El amigo mío Me dice Mira Mira Esta tipa La gente Novia amiga Como que ya Como que ya Tendí Y yo Dique loco Pero Yo soy El novio De su mejor amiga ¿Es lo que tú dices? Y yo Confía Confía Tírale para que tú Pues nada Yo lo hice Le estiré Normal Y era verdad Y yo no le quise El recoro Porque Era La mejor amiga Que era En ese momento Se comenzó A regar Que ya yo Estaba haciendo Algo Con la mejor amiga Y Pues la novia mía Se fue una con eso Que hasta terminamos Y de todo Y tú sabes Lo que terminó Pasando Dándole Rompiéndole su brazo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y el amigo mío Si yo en amor Con ella Normal Así es que me gusta La gente Buenos días Cuéntanos Hablos locos Invíteme a un trío Buenos días 9 y 19 minutos Es el ritmo De la mañana Buenos días Yo voy a pedir La voz también Dale Oye esta vaina Yo tengo un amigo De infancia Y el amigo mío Y yo Nos presentan Una tipa Yo le digo Marín Meta mano Con la tipa Y se le gustó Soy yo Él está metiendo Mano con la tipa Saliendo Y vainita Y viene la tipa Y se me tira Se me abre Y yo le rompo su brazo Y yo le rompo su brazo Adivínate Ella está encasado Y yo le sigo rompiendo el brazo Normal Y él lo sabe No creo Pero lo dudó Buenos días Dale Bueno mi gente Como está todo el mundo Cambiando la voz Yo voy a tener que hablar Sí ahora Esto es muy negamente La voz que cae aquí Entonces la amiga de él y yo Comenzamos a meter manos Y salíamos juntos todos Después Una prima de ellos Entonces yo le estaba dando A la mujer de él Que no era la esposa Si no la quería Y a la prima también Pero ella no sabía Nada A ningún lado Y él luego se enteró Y todavía me andaba buscando Ay Dios mío El D 9-20 minutos Arritmo de la mañana Arritmo 96 Vamos a música Y ya venimos con más Aquí en Arritmo de la mañana Así que no te quites La mejor excusa para madrugar Esta que va Que va bastante acorde Con esta Con esta Con este tema Wow Que difícil Hay uno escribiendo Ojalá y que no me reconozcan la voz Son las 9-24 minutos Arritmo de la mañana Y ven y aprovecha Nuestras grandes ofertas De El jueves del ahorro Con monturas gratis Compran los cristales Y las monturas completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptico viedo Más que óptica Algunas restricciones aplican Y también hablarte De Memphis Salón, palucaría y spa Todo en un solo lugar Ambiente acogedor Para el disfrute de todos De toda la familia Secado, lavado Tratamiento profundo Plancha Trabajamos con las líneas Más prestigiosas De productos Del lavado del pelo Dando así La mejor terminación A tus peinados A ver todo De lunes a sábado De 7 de la mañana A 7 de la noche Y los domingos De 9 de la mañana A 3 de la tarde Avenida San Vicente De Pau Local 102 Plaza Nicol Antigua Plaza Arracheli 809-414-5616 Frente al Parque del Rosal Ahí está Memphis Salón, peluquería y spa Son las 9 de 25 minutos Eduardo Samp Perdón Vámonos con el impulso Si tienes algún negocio Una casa del terror Así como dijo Alberto Tienes algo que estás vendiendo Este es el momento Donde debes de llamar Al ritmo de la mañana Y darle un impulso Gracias a nuestra gente Así que Ahora es cuando Tienes que darte un impulso Llama en estos momentos Y el número del 531-9650 De eso que quieres vender De ese negocio Que quieres anunciar Para que te des un impulso Aquí en el ritmo de la mañana Eduardo Exactamente Mira yo voy a darle un impulso A mi mismo Me voy a dar un impulso Tienes un impulsito En 13 de noviembre En el Comedy Club Nos vemos allá En primer nivel 13 de noviembre Martes 13 de noviembre ¿Sabes? Yo no he ido al Comedy Club Por no encontrarme con cierta gente Ah Sí Me dice quién es No lo dejamos entrar Viernes 9 Viernes 9 de noviembre Humor XL La última función De ese show La última función Ya lo guardo para siempre Humor XL The last 9 de noviembre 300 pesos por persona Comedy Club también Ahí nos vemos 926 Hola Hola ¿Cómo están? Bien ¿Estamos bien? Para que me sigan en mis redes Blue Cotton RD Es una página virtual De tienda de ropa para niños De 0 a 6 años Con entrega al servicio A domicilio gratis Para Distrito Nacional Repite al usuario Mi amor Y si puede Dele Terréalo Blue Cotton Blue Cotton RD B L U E C O T T O N RD Blue Cotton RD Gracias Gracias mi vida Ahí está Este Date un impulso Gracias a nuestra gente De Nestlé Con su nuevo empaque Ahora es cuando debes Darte un impulso Buenos días Dígamelo Eh Comunicaciones Yo quiero darle un impulso A una tienda A una amiga Que estáis subiendo Ella es muy buena La tienda es online Es muy reciente La apertura Se llama L Donne Store L Donne Espérate que el motorito También quiere El Donne Store Ella vende tienda Que tiene la ropa Es de segunda mano Pero de buena calidad Y a un costo Muy bajo Para los que quieran Tiene todo servicio De entrega En Santo Domingo Y también el resto del país Por el medio Excelente Gracias brother Ahora es cuando 927 Bueno y quiero darle un impulso A mis amigos De ClearPlex RD Eh bien Los covers Estos para celulares Baira Que tú le das Como un martillo De una mandarria Y no se rompen ClearPlex RD Lo pueden seguir por ahí Eh Lo pueden seguir en las redes Y ver los videos que ellos suben Date un impulso tú ahora Exactamente Ahora es el momento Para darte un impulso Aquí en el ritmo de la mañana Gracias a nuestra gente de Nestlé Buenos días Buen día ritmo ¿Cómo están? Bien 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 Yo quiero darle un impulso A la página De postres Y decoración de eventos De mi esposa Mmm Inclusividades Con X Eh Díganla en Instagram Repítelo mi amor Que no se escuchó X Exclusividades Con doble S al final Música ¿Y qué ofrece ella, cariño? Ella hace postres Decora eventos Picadera dulce Salada Decora eventos Eh Despedida de torteros Divorcio De todo Bien Pues gracias Esto Si eso está De celebrar Divorcio Está de moda En las ciudades grandes Como Londres Nueva York Etcétera Mira Eh Le quiero darle un impulso Aquí a nuestro querido amigo Ike Brito Dice aquí Que hace traspaso de vehículo En doce horas Para más información 809-885-7303 O seguirlo en su red Arroba Ike Brito Ike Brito Los ricos Los ricos que pueden pagar anuncio Quieren un impulso Ajá Ceballos y Ceballos car Ahí anda buscando cambiar de vehículo Montarte de esa bicicleta A un carro que no tenga problema No traemos ¿Cómo que le dicen? Ahí ya no traemos salvamento No, 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 no No, no Los carros ¿Cómo le llaman la vaina esa? Carfax Clean Ahí está Ceballos y Ceballos car Ah, Ceballos y Ceballos ¿Cómo que llaman? La de Ciderio Aria ¿Qué número es? Dame el número de Ceballos Mándale información completa Yo sé llegar al negocio Porque me voy a pie Por intuición Por intuición Hasta borracho llego yo a ese negocio Claro Pero De Ciderio Aria Número 58 Y el teléfono ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Teléfono también te lo haces? ¿Teléfono? Ceballos Ceballos car En Instagram Ceballos Ah, se echa tu whatsapp Que te escribí en estos días Que te tengo unos negocios buenos Sí, sí, sí Se echa tu whatsapp Buenos días Date un impulso Gracias a nuestra gente de Nestlé Las últimas dos Buenas Hey Vale Sí, sí Para darle un impulso A Green Beans RD Compañía de servicios GPS Y equipos tecnológicos en general Suena bien eso ¿Qué tipo de GPS ofreces tú, papá? O sea, ¿para qué tipo de facilidades, necesidades? Bueno, realmente, tanto personal como para compañías Son GPS que te dan la ubicación tanto en plataforma web, en una aplicación móvil y vía mensajes Ok, que si yo tengo una red de novias que quiero saber dónde están ubicadas estratégicamente Yo puedo ir donde ustedes y ustedes me hacen las instalaciones de manera confiable Sí, oculta Oye, un dato Eso tiene hasta un micrófono en lo cual tú puedes escuchar tanto fuera del vehículo como dentro Pero esto también es bueno para los vehículos de vendedores y flotas de vehículos que transportan de mercancías, etc. Sí, exactamente, ya que puedes saber dónde está el vendedor en cada momento y los pasos que toma Ok, ¿y cómo la gente los encuentra a ustedes? Es 829-699-5801 Me pueden contactar vía telefónico o WhatsApp Y en las redes sociales como Green Beans RD Beans se escribe B-A-N-B-E-A-N Ajá, B-A-N-S B-A-N-S, Green Beans Green Beans Green Beans Ya, gracias Date un impulso, gracias a nuestra gente de Nestlé aquí en el ritmo de la mañana Ahora es cuando debes de llamar en estos momentos para dar un impulso a ese negocio que tienes o algo Buenos días A sueldo el hombre hoy La última No, 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 fue el mío que salió Buenos días Buen día, buen día, ¿cómo están chicos? Bastante bien Qué bueno, el impulso es para mi negocio Tengo un negocio de laminados de vehículos y residenciales Se llama Lamin Tech RD Lo pueden buscar en Instagram Por redes sociales Y el teléfono es 829-860-1393 Repite el número 829-860-1393 Gracias Gracias a todo el mundo Servicios a domicilio, ¿eh? Pues gracias Ahí está, gracias a todo el mundo Gracias a que llamó para darle un impulso Gracias a nuestra gente de Nestlé Date un impulso ahora es cuando debes de dar tu impulso Con su nuevo empaque Bueno, pues gracias a toda la gente que nos llamó Aquí al ritmo de la mañana Vamos a pausa Y luego de la pausa te contamos Lo que pasó en Pakistán Con una mujer cristiana Luego de esto Son las 9 de 34 minutos Es el ritmo de la mañana Este ritmo 96.5 Bueno, hay mucha gente preocupada Por el tema de que en Estados Unidos Cambien el derecho a la nacionalidad Por simplemente nacer en el territorio americano A que usted tenga que estar regular en Estados Unidos Residente o ciudadano Ciudadano directo O sea, si tú eres hijo de ciudadano Pues tú eres ciudadano americano No de que hijo de un ilegal Dentro del país Y que ya eres americano Si es que eso lo cambien Ojalá y lo cambien Hay mucha gente preocupada A mí no me preocupa Porque como yo no tengo plan de tener hijos En Estados Unidos Lo pueden poner como sea Si la mamá es americana Tiene derecho de nacimiento por la sangre Ok, perfecto Yes Eso es lo que yo quería saber A la ciudadanía Pero hay unas condiciones para eso Tengo entendido Una vaina Pero pregúntale a la abogada Como ella venga aquí el lunes Está bien Son las 9 de 35 Todavía sigue siendo así usted, Naz Lo que quieren cambiar es eso Es la enmienda Creo que la enmienda 13 No me equivoco Aproveche, Júbiga Hace 150 años Ojalá la cambie Aproveche, Júbiga Bueno, en Pakistán Hablando de que Mira, el fin del mundo Va a llegar de muchas maneras La corrección política Las gentes de izquierda Los socialistas Y una serie de grupúsculos Que hay en el mundo Son el germen Que va a propiciar Que el mundo termine Destruido De la forma que lo conocemos De forma absoluta Tal vez que hay otra vaina Volvamos a vivir en tribu Y cada quien tenga su tribu La tribu no sé qué vaina Y que desaparezca todo el mundo Si seguimos como vamos Obviamente Son un poco apocalípticos Incluyendo entonces Ahí también a los musulmanes Que son parte del atraso Que tiene el planeta Con el respeto Que se merecen Obviamente El supremo de Pakistán Absorbió a una mujer Llamada Asia Bibi Una mujer cristiana Que fue condenada A muerte Por blasfemia El tribunal supremo De ese país Pues La última vista Tuvo lugar el 8 de octubre Y ordenado su liberación Ella no estaba acusada De ningún otro delito Un comité integrado Por tres jueces Anunció el 8 de octubre Que se reservaba El veredicto Hasta una fecha No especificada Y reclamó A los medios De comunicación Que no debatan el tema Hasta que hubiese un fallo El abogado De la mujer Puso en duda Durante la vista La credibilidad De varios de los testigos Contra la acusada Y sostuvo Que mintieron O que sus declaraciones No se sustentaban Con las pruebas Presentadas O que son contradictorias Entre sí La mujer fue condenada A muerte Por haber presuntamente Haber Hacer presuntamente Comentarios despectivos Sobre el Islam Después de que Unos vecinos Se quejaran De que bebiera agua De su vaso Porque no era musulmana O sea Que pasa La historia de las mujeres Ella estaba sacando agua De un pozo El pozo Era como un pozo De unos musulmanes Donde los musulmanes Donde los musulmanes Sacaban agua Y Ella estaba sacando agua Y ella tocó El cubo Con sus manos cristianas De cristiana Tocó la mano Y entonces La empezaron a discutir Parece que hubo una discusión Religiosa La acusaron Y a la mujer La condenaron a muerte El día Hay gente que se queja De la República Dominicana Que dice que estamos oprimidos Que estamos mal Que esto es un país Que no hay libertades Vende mil vainas Pero váyanse para Pakistán Que por un cubo Te meten preso Por vida Ocho años Oye Jamal Tiene ocho años presa El día Para que ustedes estén claros O sea La Suprema Corte de Justicia De Pakistán Determinó Que ella era inocente Y que no había mérito Para creer a los testigos Fue ahora Ella tiene ocho años presa Por una tontería Pa que vos Por una tontería Y hay gente que critica La iglesia católica Que acaba con los cristianos Etcétera Ellos sí Señores Los musulmanes Están en la edad media De su religión Y no está tocando Vivirla con ellos En la era moderna Es fuerte Bueno pues La mujer siempre ha negado Haberlo afesmado Y sus representantes Han defendido Que mantenía una disputa Con sus vecinos Y que quienes la acusaron Se han contradicho Por contra El abogado Que representa Al demandante Reiteró Que la mujer Utilizó palabras Blasfemas Para hacer referencia A Mahoma Estas palabras Son las mismas Que los cristianos Suelen usar Dijo Bueno no dice ¿Cuáles son las malditas palabras? Ah Si Mahoma no va a la montaña A la montaña va a Mahoma Yo debo de escuchar ese discurso O si no Da la vuelta a Mahoma Su caso Ha generado un malestar En los cristianos De todo el mundo Y ha sido una fuente De división en Pakistán Donde dos políticos Que buscaron ayudar a Vivi Fueron asesinados Incluido El gobernador de Punjab Salman Tassir Asesinado por sus propios Gualdeespaldas Ustedes dicen Que vivimos mal Váyanse a vivir Para un país musulmán Para que ustedes vean Lo que es vivir en esos países Para que gocen Durante la jornada Del 8 de octubre El partido El partido Ultra religioso Terrik E. Levi Pakistán Que tiene en el castigo De la blasfemia Uno de sus principales objetivos E idolatra Al Gualdeespaldas Que asesinó a Tassir Advirtió Al supremo Que En contra de cualquier Concesión o indulgencia Para esta mujer Si hay un intento De entregarla A otro país Habrá terribles consecuencias Insultar al profeta Mahoma Es punible con la muerte En virtud de la legislación Paquistaní Y las acusaciones De blasfemia Provocan tales emociones Que casi es imposible Defenderse de ellas Decenas de personas Han sido asesinadas Tras acciones De blasfemia En ocasiones Porturbas La plataforma Contra la persecución De cristianos Máslibre.org Que trabaja Por la liberación De esta mujer Ha celebrado La anulación De la pena de muerte Y recuerda De que esta cristiana Paquistaní Desea venir a vivir a España O sea Ella desea irse A vivir a España El portavoz De esa entidad Considera Que se trata De La noticia De que millones de personas De todo el mundo Estaban esperando Desde hace Nueve años Confirmamos En que ese es El primer paso Hacia su liberación Haremos todo lo posible Como le prometimos A su familia Por su seguridad Exigimos al gobierno Paquistaní La máxima protección A sus hijos A su marido Y a los cristianos Del país Asegura Esta Organización Y que pasa Yo no me meto Con lo que nadie Quiera creer El problema Mío De la creencia Del otro Cuando su creencia Empieza a entrar En franco Conflicto Con lo que yo pueda Creer Y con mi integridad Y el problema De las De los musulmanes En el mundo Es que Nos venden Que el islam En una religión De paz Lo cual es falso El islam No promueve La paz El islam Ve a todos Aquellos Que no creemos En ellos Como enemigos De su fe Como apóstatas No apóstatas El creer No ser la religión De ellos Como infieles Y que lo único Que no puede Deber esperar Es la muerte Y de que el mundo Debe ser convertido Total y absolutamente A esa religión Una religión Violenta Profundamente Violenta En todos Sus fundamentos De locura He leído bastante De esto Yo me paso el día Leyendo vainas Y uno dice ¿Qué es lo que va a acabar Con el mundo? Los Las feministas Radicales No, no tienen Suficiente fuerza Son muy pocas Los izquierdistas No, no, no Están desacreditados En su mayoría Y cada vez Que terminan Gobernando La gente termina Girando a la derecha Los abortos Aunque hay Trescientos Trescientos Óyeme bien ¿Cuántos abortos Hay al año? Óyeme bien ¿Cuántos abortos Hay al año? En el mundo Trescientos Dieciséis millones De abortos Al año En el mundo Pero un genocidio En el mundo Trescientos Dieciséis Millones De abortos Trescientos Dieciséis Millones De abortos En el mundo Trescientos 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 Oleada y oleada y oleada de migrantes de países árabes que están en conflictos actualmente desde el año 2008, 2009, por ahí. Busquen Suecia, Francia, Alemania, en lo que se han convertido, y lo que está pasando, Italia, etc. Busquen. Inglaterra, busquen. Entonces, obviamente, ellos tienen todo el derecho a tener su fe, a estar en su lado, a que lo que quieran someter a lo que ellos proponen es someter. El problema mío es que quieren someter a los demás con violencia. Y ya el mundo vivió eso hace más de 500 años. El mundo ya lo vivió. Porque hubo una época que la religión cristiana se impuso a sangre y fuego. En ciertas partes del mundo. Una locura. La que esta mujer logre salvar su vida. Por una tontería, por una blasfemia. El favor. Son las 9.45 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Ya venimos. ¡No te vayas! Son las 9.48 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96. Yo no sé si es que el periodismo aquí está en el camino del detrazo mental. O en el mundo entero. Juliana comparte una fotografía de ella hoy, donde ella cuenta la historia de que está casi librando el final de la batalla que ha llevado durante todo este año contra el cáncer de seno. El tercer cáncer que le ha tocado enfrentar a Juliana. Una mujer batalladora joven, pero que le ha tocado desde muy pequeña lidiar con esta enfermedad. Y el instintiario elige, y creo que el más trivial de los titulares, para referirse a una noticia que es realmente el fondo de lo que está detrás de la imagen que ella publica. Que es que ya está en la fase final de su proceso de médico. Y ponen, Juliana comparte fotos de su cabeza descubriera de la quimioterapia. Ajá. O sea, yo no sé cuál es el retrasado mental que escriben los titulares en el instintiario, pero son expertos en eso. ¡Qué bálvaro! 9.49 es el ritmo de la mañana, ritmo 96. Cerramos con historias de terror. Aquí en el ritmo de la mañana. Estamos. Historias de terror. Aquí en el ritmo de la mañana. Así que... Vámonos con la línea, el 531-9650. y también nos puedes escribir tus historias de terror y si puedes agregar por ahí una peliculita ahorita estamos hablando de varias peliculitas también, de las películas señales Eduardo muy dura muy buena vámonos con eso buenos días buenos días dale papá Alberto, una vez en la madrugada de mi casa, dije que se metió el ladrón y fuimos a prender el bombillo que era de cadenita y mi hermana y yo nos agarramos la mano ya tú sabes, el juidero ay, Dios mío el juidero buenos días buenos días tu historia de terror una vez estábamos nosotros, nos invitaron a una villa de esa de Jarabacoa, pero de esa que están metiendo en la montaña allá arriba que la noche, la noche más noche allá arriba y cuando estamos nosotros ahí en la habitación ya en la noche uno vestidito blanco en los clósetes como de una niña de 7 años ahí no se durmió nosotros de que riendo no bebiendo trago pero mentira los nervios porque ese vestidito como que brillaba con la luz una cosa el ambiente nos dio una cosa increíble después nos dimos cuenta que habían celebrado al vez en el que lado de la casa una primera comunión la mente humana señores la mente humana qué locura ceritmo de la mañana buenos días estamos hablando de tu historia de terror si fue alguna experiencia paranormal que viste luego de ver una película yo después de que vi el aro durante tres días sin dormir la psicosis señora la psicosis el aro el aro es una de las películas de terror que yo he visto más terrible sí el aro buenos días buenos días dale sabe que yo ayer pasó igual que el pana que me amó ahora en el exilio a Pepín ahí en Jarabacoa esa vaina estaba como medio abandonado vacacionada que había ahí entonces de la iglesia fue el hirv y el serventista que nos fue entonces había no estaban como tan tan desbaratadas más o menos para que esta baña de que no nos la dieron todas juntas y nos la dieron una aquí y otra así y otra allá que no estábamos uno al lado del otro y a nosotros y que lo más bacano que estábamos que fuimos lejos del grupo y que para nosotros se da de nosotros atrás no estábamos nosotros había una piscina vacía ajá y todos esos fios y todas esas vainas y la puerta del patio para salir porque eran de dos plantas no tenía petillo para cerrar por dentro y entonces empezamos nosotros a calcular mierda nosotros solo aquí nos matan y nadie se va a la cuenta nosotros pusimos la cama atrás de la puerta las dos camas las pusimos juntas y ahí nos contamos toditos juntos las dos camas azotado 9.53 minutos es el ritmo de la mañana buenos días chicos hola y como tú dices cuando uno empieza a orar yo no me estaba orando y cada vez que lloraba ya se reía más y me dio parálisis del sueño cuando yo intenté despertar oye la muchachita como que me estaba agajando los pies que maldita vaina pero estoy viva gracias a Dios ya no me paso para nada oye esa vaina los pies buenos días 9.53 alberto dale cuando yo era un niño no había ese auge de halloween aquí hace 20 años atrás pero por mi casa había una casa pero yo fui a fiesta de halloween en el 99 no no te estoy hablando del 95 por ahí ok aló te oímos hola está bien colgo buenos días buenos días dale el alberto me he puesto a ver yo la maldición de steelhouse ay santo padre tengo dos días soñando con un gato de dos cabezas al niño miau es el ritmo de la mañana ritmo 96 hola buen día mira hace mucho cuando yo estaba en el bachillerato en un momento estaban haciendo puertos de senor de vacas que eran perros de tres cabezas gajas traban cadenas el punto es que este día yo me dormí temprano y mi papá me he llevado para el cuarto durmiendo y yo despierto en medio de la madrugada por el frío mi casa estaba en un alto entonces yo oigo que están como retrando cadenas ahí abajo oigo un animal retrando cadenas y yo digo no yo tengo que pasar al cuarto de mi hermana y dormir con mi hermano entonces yo valientemente cojo mi estaban y mi almohada yo abro la puerta y cuando yo abro la puerta yo veo esta vaina negra grande de más de seis pies en el pasillo que no sé lo que era yo me fui corriendo por el cuarto de mi hermano lo traqué con un petillo y me encontré a una estallito con mi hermano pues resulta que al otro día yo le pregunto a mi mamá y veo que es que un primo mío DJ tiene un equipo de música y que son una bocina negra por encima de la otra y que había uno vecino nuevo que se había mudado y tenía un perro se lo dejaron puerto con la cabeza y no estaba detrando mira eso dos bocinas una arriba y la otra y uno perro detrás 945 buenos días se cayó buenos días aló buenos días ¿cómo están? bien mi amor bien chicos miren la historia de terror no es mía soy una amiga mía pero yo andaba con ella estamos caminando donde ya ustedes saben donde está el olé de los bandos ustedes saben que hay que atravesar Mercacil desde la parte de la infancia de la fe para atravesar hasta llegar al olé era de noche y nosotros estamos caminando y se nos ha aparecido un jurón yo me mandé corriendo y la amiga mía se quedó caminando tranquila pues después que llegamos a la esquina yo me devuelvo y la mire y le digo loca para hacer un jurón un jurón esa muchacha llegó a su casa y se escondió abajo de la cama ella como que no había como aceptado lo que vio ya tú sabes gracias mi amor dice este yo llegué a mi casa miré para abajo al observar noté que había un paquete blanco debajo de la puerta terrorífico me asusté salí huyendo cuando busqué una linterna e iluminé el paquete mi terror fue doble era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ay coño que miedo 9.57 minuto recuerden que caribbean tv canal 1 de altís para los que tienen altís en su casa y también canal 1068 tiene la noche de hoy películas de terror y toda esta semana en el 1068 de claro en hd que se ve bastante bien 1068 ahí me pueden ver haciendo algunas vainas para el canal y la voz del canal también pero pueden ver las películas me las sé todas o sea me sé el nombre de todas las películas que porque tuve tuve que grabar al principio del mes pero si son películas muy buenas dentro de ahí está el hoyo del diablo que es la dominicana la dominicana para las que no la han visto el hoyo del diablo pero yo creo que en la república dominicana tenemos yo tengo una amiga que le dicen así no hay mucha gente que le dicen así si 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 en caribbean tv canal 1 de tricomo altís y también de en el canal 1068 y en el canal 68 de claro tv el hoyo del diablo antes cuando daban cine club ya no daban cine club 2 verdad no ya no cuando daban cine club 2 siempre daban películas de de terror los días de halloween happy halloween buenos días sí buenos días mira a mí me pasó lo más fuerte voy a decir yo tenía como 14 13 años mi mamá enfermera radióloga trabajaba en el morgan entonces yo me quedé solo ella estaba de servicio me quedé solo en la casa óyeme yo normal me arrobo desde la cabeza y me están tocando la puerta de atrás tan 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 dios mierda tan 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 me tocan digo quien es me tocan nadie responde al momento me tocan otra vez la puerta de atrás ya yo cuando no aguanto más que no aguanto más con un tubo y abro la puerta corriendo cuando abro el pedo arrancándose la oreja que miedo y cierro con otra historia de terror usted nunca 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 en su vida va a vivir un momento más terrorífico trabajando en una estación de radio que terminando su turno suena el teléfono de la central con la extensión de la oficina de roberto y que él te diga pasen por la oficina que tenemos que hablar nada da más miedo que eso cinco de la tarde en tu empresa suena tu extensión es recursos humanos la cojo no la cojo que hago el miedo te deja totalmente frizado eso es terror terror camino para tu casa llamas a tu casa para ver que hay de cenar tu esposa te dice no he preparado nada porque mi sobrinito está aquí en la casa jugando play tú dices wow que difícil llegas a la casa el sobrinito ya no está vas a prender el play y el play no prende pero la más terrorífica de todas las ideas de todas las historias que puedas tú escuchar es que llames a tu casa a tu esposa de camino a tu casa y le preguntes mami que hiciste de cena mi amor que me vas a guardar y ella diga arenque con yuca eso es el diablo nos vemos mañana que dice mucho feliz Halloween pásenla bien y no le cojan la extensión al jefe hoy que hoy nos damos pasutos hasta el próximo